vamos transmitiendo cuatro puntos no como de 11 y eso ni subió estamos en vivo vamos a reprocesar el vídeo a ver qué tanto sube y 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 jamás se había visto aquí en Guadalajara en el cual hay un Royal Rumble, así es ¿Qué otras sorpresas nos tienen aquí en la Arena de Guadalajara, mi buen José Daniels? Oye, ahorita estamos escuchando semanas anteriores, días anteriores incluso la misma conferencia de prensa, ¿no? Que estaban comentando que va a haber una exhibición de las mismas escuelas de la Arena de Guadalajara, ya que hubiera esos niños nuevos que buscan ese sueño de lucha libre, ¿no? Así es, les están dando la oportunidad a nuevos valores, a nuevos chicos, a los nuevos talentos que aquí en Arena GDL se están haciendo y cómo no, con grandes maestros, ¿no? Así como en su momento es el gallo, así es y entre otros más maestros, luchadores, así que a toda esa gente que nos está viendo a través de esta plataforma que es Lucha Libre CL Conce, los invitamos porque no se van a arrepentir de un gran evento no se lo pueden perder el día de hoy sábado 17 de septiembre 18, ¿no? 17, ¿no? Bueno, 17, sí Sí, así es Así que, pues sin más preámbulo ¿qué más sorpresas nos trae? Sí, este cartel cuéntame un poco más Oye, viene un Royal Rambo donde vamos a ver un espantapájaros un delirio vamos a ver al Ruiz Santana creo que mucha gente ya tiene su favorito por ese campeonato peso completo que es parte de la Arena Guadalajara y creo que emocionantemente ver un sniper luchadores que nunca se han enfrentado y creo que tú tienes un favorito en esto del Royal Rambo que se viene Fíjate que yo tengo a un favorito que es Draego Sí, muy bueno muy bueno La verdad traigo traigo a ese favorito entre ellos pues me gustaría verlo ganar pero pues también en la parte en la parte rudita pues también a un espantapájaros que puede puede que se la lleve ¿no? Sí, también claro que sí yo también pienso en este lado también que yo tengo mis favoritos que se puede decir pues en esta lucha puede ser también incluso pues un delirio un Rudy Santana que puede conquistar ese campeonato de pues de Royal Rambo y que más que todas las personas que no se despeguen pues de sus pantallas que estamos transmitiendo a través de Lucha Libre es el 11 y que van a salir eventos completos y que más disfrutar de este gran evento en vivo y también pues lo que se va a ir a través de Facebook que está atrás de sus celulares atrás de su lab y a través de pues de todas las plataformas que nos acompañan también Así es, así es no se despeguen porque ahorita ya en unos minutitos más ya lo podrán disfrutar en la plataforma de Lucha Libre CL Concept ya están en vivo el día el día de hoy trae sorpresas porque está super parca está hijo de hijo de volador está Draego está delirio uno de los grandes valores de aquí de Guadalajara no se lo van a poder perder por favor denle like a la página suscríbanse en YouTube y sobre todo disfruten de la mejor lucha libre que es lucha libre CL Concept oye creo que yo me estoy comiendo las uñas de nervios porque nada más y menos vamos a ver un poquito un paneo un paneo ahí se encuentra delirio ya se encuentra la Ego vendiendo productos oficiales luchadores aquí en la cámara estar atentos porque ya vemos que están muchos luchadores vendiendo productos oficiales también de este lado también ya vemos pues acá productos oficiales de super parca productos oficiales pues de muchos luchadores que están haciendo presente y nada más y menos América Salvaje convivencia con los luchadores así es así es así que pues no se lo pueden perder ya estamos escasos unos cuantos minutos para iniciar este gran super evento así que pues sin más preámbulo les damos la bienvenida a este que es su primer aniversario de Arena GDL en unos momentos más estará mi compañero Eder López con nosotros con otro previo para que se queden picaditos de lo que va a ser este gran magno evento oye creo que me estoy emocionando antes de cortar quiero saber que a quien le vas yo yo la neta tengo mi favorito yo pienso que Rayman puede ser el ganador pues de esta lucha ah pues mira mira yo sé yo sé que el día de hoy hay dos grandes dos grandes luchadores grandes exponentes como siempre la arena Guadalajara trae lo mejor de lo mejor pero el día de hoy mi favorito es el gallo la verdad el gallo el gallo yo no voy por un gallo Rayman Rayman así que pues nada vamos a darte la contra el día de hoy sigo en pie el gallo el rey de los palenques pero pues hay muchas sorpresas todo puede pasar en este sabadito y pues nada pues ahora sí damas y caballeros vamos a dar un pequeño corte y regresamos ¿no? sí regresamos a un corte comercial y ahorita regresamos y usted no se despegue de sus pantallas porque hay más lucha libre a través de lucha libre CL11 y comenten quién va a ganar la cabellera quién va a perder la cabellera esta noche a través de lucha libre CL11 arena Guadalajara nuestro compañero Johnny Martínez y su olvido José Daniel pues nos vamos así es a nombre de todo el equipo de lucha libre CL11 damos un pequeño corte y regresamos muy buenas tardes nos encontramos aquí desde la arena Guadalajara y qué más este primer aniversario junto con nuestro compañero Johnny Martínez cómo estás cómo te encuentras hola sí qué tal muy buenas tardes el gusto el gusto es mío porque el día de hoy estamos en arena Guadalajara con una gran figura luchística el día de hoy estamos con Super Parca cómo se encuentra el día de hoy bien bien gracias a Dios este quiero agradecer a todos ustedes que me dan publicidad y a los promotores de la arena Guadalajara por esta gran oportunidad de venir a que la gente me recuerde si nada si menos pues grandes recuerdos por parte de Super Parca grandes luchas que hemos visto por parte de usted y creo que después de la pandemia la situación que hemos visto en nuestro país regresa a la lucha a veces una vez más y con aroma de lucha libre sí pero desgraciadamente para mí yo les tengo una noticia de que a mí me operaron de una rodilla ya tengo un año cuatro meses operado entonces los años no perdonan se me vinieron encima y ya nomás estoy esperando que se se levante la pandemia para ver si se puede hacer una gira de despedida y ya pues despedirme de todo el público de toda la República Mexicana ¿cómo se siente el día de hoy en Arribar Guadalajara? ¿cómo cómo lo reciben aquí? ¿cómo cómo se siente el pertenecer en este en esta gran cartelera que el día de hoy Arena Guadalajara pues nos presenta? pues fíjate que me siento muy honrado muy este ¿qué te diré? no no me la puedo creer pero este así son las cosas y vamos a a a como lo estaba yo diciendo a ciertas personas pues vamos a dejarlo así que la gente me recuerde como yo luchaba y después ya habrá tiempo si se hace una despedida pues venimos a despedirnos de ustedes oye en pleno aniversario ¿no? estamos viendo que ahora vemos que le hace un homenaje ¿no? creo que es importante que ahora los homenajes se hagan en vida ¿no? claro que sí en vida y yo estoy muy agradecido con el promotor que me haga este homenaje para que la gente me siga teniendo presente y los homenajes son en vida cuando uno ya se va ya ni ve pero yo estoy muy agradecido con el promotor y con todos ustedes toda la afición de aquí de Jalisco el día de hoy ¿qué consejo le da a todos esos jóvenes que quieren incursionar este deporte? el consejo es muy sencillo cualquiera lo puede agarrar simplemente nomás humildad y constancia eso es todo lo que se necesita para llegar a ser un buen luchador oye pues ahí vamos a pues vemos un cuadro que tiene ahí que uno de los aficionados o se puede decir que un recuerdo que trae ahí uno de los aficionados alguna vez en estos días ha soñado volver a luchar y se despierte y dice no imposible pues fíjate que sí he soñado que ya ando arriba echándome trancasos pero despierto y dijo que bueno que no porque pues la verdad hay que dejarle el paso a la juventud para que la gente me recuerde mejor como yo luchaba antes pues enhorabuena le deseamos muchísimo éxito el día de hoy le damos la bienvenida aquí en Guadalajara y pues que más sobre todo algún saludo que le quiera mandar a toda su afición que nos ve a través de Lucha Libre Seleconce yo quiero mandarle un saludo a toda la afición ¿qué nombre me dijiste? Lucha Libre Lucha Libre Seleconce ok el consejo es muy sencillo porque ahorita en plena pandemia hay que cuidarnos usar el cubrebocas aquí está y decirle a la juventud a la adolescencia el deporte es vida y no a las drogas Muchísimas gracias pues bienvenido una vez más aquí en Guadalajara y pues estaremos atentos pues todo lo que va a suceder sobre este evento gracias Gracias a ustedes y muy agradecido por este homenaje Muchas gracias yo soy Joni Martínez estuvimos con el gran Super Parca Gracias Remo Banda Volador Esta tarde nos encontramos a punto a previo aniversario de Arena GDL y que más junto con nuestro compañero Joni Martínez ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya de hoy me siento muy muy contento estamos en el primer aniversario y como no el día de hoy Arena GDL echa la casa por la ventana con una de las grandes figuras luchísticas y el día de hoy quiero darle el honor a mi buen amigo Joss Daniels a que presente esta gran figura luchística si pues nada más y menos viene directamente desde la República Mexicana quiero entender y nada más y menos pues un luchador que trae una máscara emblemática que nada más y menos es el hijo del volador ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola que tal saludos a todos pues aquí estamos muy contentos ya en Guadalajara Arena GDL listos para este gran encuentro de aniversario ahora sí que estamos en una fiesta y que más que celebrar las fiestas mexicanas aquí con lucha libre Sí, creo que sí creo que estamos viendo pues grandes luchas y qué más tu opinión sobre tus oponentes que vienen por ahí Fuerza GDL Mira, realmente te soy sincero no conozco a ninguno de los chavos yo sé que son nuevos sé que son de campeones de tercia de aquí de la arena así es entonces voy a tener ahora sí que a lo mejor la sorpresa por ahí me voy a ando llevando una sorpresa yo sé que el talento nuevo viene empujando muy fuerte no es que yo ya esté grande o sea un veterano ¿verdad? pero he escuchado de la arena GDL de los encuentros que han hecho y bueno te digo no los conozco no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos pero pues el día de hoy aquí estamos listos para enfrentarlos y que sea y pase lo que tenga que pasar Javier Volador ¿cómo te sientes regresar aquí a los enlonados después de esta pandemia? Muy contento ya muy contento porque pues estuvimos mucho tiempo parado yo creo que en toda la República Mexicana se está reactivando esto así es y todos estamos contentos y gustosos de volver al ring de volver al contacto con el público de volver a escuchar los aplausos o las mentadas de madre ¿por qué no? exactamente toda esa magia de la lucha libre es muy bonita y es la que nos da vida a nosotros como luchadores oye por parte de este aniversario previo a este aniversario que es parte de la GDL primer aniversario estamos viendo algo muy importante no se nos puede olvidar nosotros frente a las cámaras que pues homenaje al volador a un luchador en parte importante pues parte de la República Mexicana ¿no? no que bueno que la arena GDL brinda este tipo de homenajes y ahora le toca a mi señor padre que es en vida que bueno que es en vida ahorita como lo vimos el día de ayer con sangre chicana también en homenaje a dos leyendas ahorita es el volador aquí en la arena GDL yo creo que de los luchadores que marcaron el estilo aéreo dentro de la lucha que revolucionaron esa manera de luchar no de ver nada más lo que es el ras de lona o un cuerdeo pasaron a hacer brincos a hacer mortales a hacer este patadas desde la tercera o sea salidas de banderas cosas impresionantes yo creo que que bueno que GDL hace este tipo de reconocimientos en vida porque pues bueno que lo pueden disfrutar todavía que lo pueden ver que se lleve el aplauso de la gente es como te digo la gente para nosotros es la que nos inyecta esa vida es la que nos da ese ánimo de seguir aquí dentro de la lucha libre oye que proyectos vienen en este año si Dios nos lo permite y la pandemia que sorpresas nos traes pues estamos trabajando hasta ahorita muy duro ya sea en Monterrey o fuera de la República Mexicana yo radico en Monterrey y estamos abiertos a cualquier reto estamos abiertos a cualquier empresa yo trabajo independiente y bueno lo que venga para nosotros estamos preparados pues nada más y menos pues muchísimas gracias por acompañarnos soy el servidor Joss Daniel y que más no previo a este evento aniversario así es y ya por último algún saludo que le quieras mandar a toda tu ofición y sobre todo pues una recomendación de que se sigan cuidando porque la mejor lucha se vive en vivo ¿no? sí claro ya lo dijiste tú hay que seguir cuidando la pandemia yo creo que ahorita no se va a acabar ya hay que tomar las precauciones vacunarse el cubrebocas sanitizarse todo eso son medidas de precauciones yo creo que es algo que ahorita no va a acabar y que tenemos que aprender a vivir con ellos pero hay que tomar las medidas necesarias para que siga habiendo lucha libre en vivo como lo dice ¿no? con la gente con los gritos los aplausos las porras y también todo así que gracias gracias por la entrevista gracias a toda la afición y pues los esperamos aquí en la arena GDL para que se deje caer y disfruten cada semana sus carteles de lucha libre pues muchas gracias enhorabuena te deseamos muchísimo éxito rumbo a esta gran lucha y pues sobre todo esperemos no sea la primera vez que te veamos que sean muchos más y sobre todo con la mejor plataforma que es lucha libre seleconce hola hola ¿qué tal? muy buenas tardes damas y caballeros el día de hoy estamos directamente desde arena GDL me presento yo soy Joni Martínez me encuentro con mi amigo Eder López ¿cómo te encuentras? muy bien Joni muchas gracias ya empieza a ayudar la gente a esta arena los luchadores en el meet and greet vendiendo sus productos parece ser y estamos casi seguros que va a ser un lleno lo que va a tener esta arena en su primer aniversario así es estamos viendo que el día de hoy están echando la casa por la ventana sobre todo que el día de hoy van a disfrutar de un duelo vamos a ver un duelo de leyendas el día de hoy también vamos a ver un Royal Rumble ¿qué más sorpresas podemos ver el día de hoy en esta gran cartelera y en este primer aniversario? pues simplemente veremos caer la cabellera de un gran exponente ya sea el gallo o Rayman uno de los dos va a perder la cabellera sin duda un grato sabor de boca apenas empezando ahora imagínate terminando ya se dijeron el miércoles que se iba a dar con todo que no iba a haber piedad Rayman mencionó que podía probablemente hacer la pelea más difícil de su carrera todo está preparado para un gran evento todo eso está para pues llevarse a cabo una de las peleas del año y sobre todo que pues no sé pero yo el día de hoy no sé a quién le vayas yo le voy a un gallo al rey de los palenques no sé tú a quién le vayas yo creo que la dinastía de los rayos va a salir adelante creo que Rayman será el ganador de la cabellera pues vamos a ver a toda la gente que nos vea a través de la plataforma de Lucha Libre Teleconce a quién le van comenten ahí en los comentarios de YouTube y pues sobre todo denle like a la página de Lucha Libre Teleconce y sobre todo pues no se pierdan nuestra gran programación ya estamos en un previo y pues qué te parece si damos un corte comercial y regresamos ¿no? claro que sí para que se queden aquí con toda la transmisión de Lucha Teleconce en el aniversario de la arena de Lucha Teleconce hasta la próxima así es nos vemos esta tarde nos encontramos en la arena de Guadalajara y qué más rumbo al aniversario donde ya vemos inmediatamente pues como ya está con los luchadores ya vemos aquí pues que está Delirio ya se encuentran varios luchadores venta de productos oficiales campeonatos ¿cómo estás Delirio? ¿qué tal? la banda de Teleconce que andamos alistándonos para el aniversario para el gran aniversario de la arena de Guadalajara oye productos oficiales vimos en las redes sociales que ya hay playeras ya vemos que pues de diferentes colores ¿no? sí ganan la playera de mi hermano la playera de los Strong Bros la verdad mandamos a hacer playeras ayer 20 y créanme que ya nada más en esas muchísimas gracias por el apoyo están volando las playeras sacamos la edición en dorado parece que sí se gustó y un campeonato ¿no? que luce bonito ahí pues con las camisetas y la máscara sí el campeonato de Guadalajara que el próximo sábado 25 de septiembre lo estaré defendiendo aquí el Guadalajara llega primera vez a Guadalajara lucha extrema por el campeonato delirio contra Macabre contra Demencia así que banda cáiganle el próximo 25 de septiembre lucha extrema aquí en la arena Guadalajara con promociones GHC yo me imagino que estás escondiendo los nervios de los dedos de los nervios más que nada ¿no? los dedos directamente nervioso sí nervioso también pues la lucha de campeonato la verdad sí es una lucha que para mí es muy muy genial tengo muy grandes perspectivas porque voy a enfrentar por primera vez en 10 años al señor Macabre así que y en lucha extrema ganar así que para mí es un gran gran honor y a ver qué sale ¿qué dices a los aficionados que nos están viendo a través de Lucha Libre del Conce? que se caigan si no lo vieron después se la perdieron pero de todo modo si no los invito de verdad no se van a arrepentir es un gran programa el que viene para Guanato está con su hay una guerra contra Promisiones Victoria y los elementos de la arena GDL conjuntamos los elementos y logramos hacer un cartel muy medio tiempo para que se vengan todos ustedes a la arena Guadalajara el próximo sábado 25 de septiembre muchísimas gracias y pues estamos al pendiente de pues todo son chicles son chicles para que no vayan a pensar mal pues muchísimas gracias y pues seguimos al pendiente gracias a toda la banda de CL11 un abrazo y recuerden de Lucha Libre de Streamfly los hermanos más rezo de Félixco chao gracias entonces vamos a ir contra Ego vemos que ya hay productos oficiales vemos que hay de todo bueno acá están nuestros compañeros de CL11 que están entrevistando pero creo que estamos viendo a un rayego con productos oficiales máscaras estamos viendo máscaras también playeras de Draego oficialmente y que más previo sobre este evento donde hay fotografías también de Draego un luchador estilo Strong Style que hemos visto en la arena Jalisco y en diferentes lugares Pantera Occidente como estás como te encuentras a este previo muy contento y feliz de estar aquí aquí conviviendo con el público y que mejor veniendo mis productos oficiales del Pantera Occidente oye playeras oficiales como tú lo comentas unas máscaras que más apoyar ahora el Pantera Occidente que ahora va a estar por ese campeonato de peso completo que va a ser de la arena Guadajara claro que sí la primera vez que se expone este campeonato va a salir el primer campeón es una gran responsabilidad para mí porque de todos los participantes soy el que menos experiencia tiene en este tipo de combates creo que soy el más joven entre todos ellos en esta experiencia es una gran emoción una una gran satisfacción para mí el haber trabajado todo un año y que este sea mi reconocimiento participar para este campeonato y que mejor el campeonato de aquí de mi arena muy contento y que mejor en un aniversario el primer aniversario de la arena con una magna función un mano cartel y una lucha estelar increíble Rayman contra Gallo por las cabelleras me imagino me imagino que los nervios de punta desde el día de ayer los días anteriores pues qué más sé participación de este aniversario de la Guadalajara claro que sí como tú lo dices creo que desde que me anunciaron que iba en el cartel empecé a tener muchos nervios no pude dormir bien pero desde la emoción pero fue lo que me comentó mi profesor el gallo que es un reconocimiento y un premio por mi labor todo el año por haberle echado ganas creo que la gente aquí en la arena ha visto mi evolución en el año cómo he ido creciendo poco a poco y qué mejor que sea esta en este evento donde pueda demostrar yo lo que es el pantero de occidente me he estado preparando toda la semana física y mentalmente para estar al 100 en este evento ¿qué le dices a los aficionados que nos acompañan a través de de lucha el IBSL11 que pues que le dicen a los aficionados a tus aficionados del pantero de occidente más bien que vengan la lucha se vive mejor en vivo y qué mejor en esta arena estamos teniendo todos los protocolos de seguridad gel cubrebocas vengan no hay ningún problema vengan a la arena disfruten esta gran función primer aniversario de la arena GDL y qué mejor aquí estamos todas las estrellas estamos conviviendo pueden adquirir nuestros productos así que vengan y sean parte de la historia la historia de la arena GDL oye hay que decirle a la cámara pues que le dé un paneo que vea lo que está pasando claro que sí y pues te dejamos en paso un ratito porque ya vemos que hay aficionados viendo tus máscaras y productos oficiales claro que sí aquí estamos para servirles muchas gracias y qué mejor aquí tenemos las playeras máscaras infantiles las plumas del pantero de occidente y aparte máscaras luchadas la combinación con Sandokan y las máscaras que lucharé hoy muchísimas gracias estamos atentos de todo lo sucedido sobre este evento de esta noche muchas gracias 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 de primer aniversario la verdad que me da mucho gusto que estén aquí esta noche en esa excursión de primer aniversario donde hay sorpresas muy importantes para todos ¿quieren más regalos? ¿tenemos más regalos de ahí todos? si ahora regalos ahorita vamos a empezar ¿eh? entonces no sé si quieres que te voy a tragar a mi hija completo bueno pues vamos a comenzar un tiempo el habitado ¿qué tenemos esta noche para la gente? arriba las mujeres guapas arriba las mujeres guapas esta noche muy bien que se abren su casa esa pinche no sé qué estoy gritando ¿qué? 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 ¿sí me ves mija? ¿sí me ves? ¿sí me ves? vámonos que de nombre 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 vamos a dejar tenemos sorpresa la primera función de aniversario para todos ustedes y es una primera lucha especial 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 soy yo chica de nuevo mía ¡Gracias! 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 ¡Weil! ¡Subanzo, Paideos, Alejandro, ustedes no son.. ...dene, me voy a ganar el dinero. Nosotros, no somos de la primera luna, wey. ¡Vamos! ¡Somos esperados por hoy! ¡Vamos a venir aquí, en la arena de la room! ¡Fuebra, fuera! ¡Fuebra, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Nosotros, aquí y en todos los lugares, somos Estelares B! ¡Fuera! 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 lejos Gu slfao de prints al desarrollo Farbot www.E Pérez Bлаг Neptune ¡Fuera! 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 Esperando. ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Hace unos momentos empezamos a escuchar las palabras del anunciador y también estamos escuchando que por parte de Paimon y Sádico estaban bastante molestos por lo mismo de que pues es la primera vez que están en la primera lucha, más sin embargo como es un aniversario recuerden que todas estas luchas que van a ver a continuación son de calidad. Así es, son de primer nivel, no son de categorías, ya debo mencionar, estaban molestos, estaban enojados pero deben de luchar tanto en la primera como en la lucha inicial, en la tercera lucha, en la segunda, en la preliminar, en cualquier lucha deben luchar como si fuera en la lucha superestrellana pero aquí vemos en estas acciones como se están dando con todo entre todos, como están sufriendo las de Caimán, este que es el gallo y el giro contra estos dos que es Paimon y el Sádico. Así es, así es, ahí estamos viendo todas estas acciones, en esta ocasión desafortunadamente no nos pudo acompañar nuestro compañero el buen Joss Daniels y vemos ahí como empieza el conteo, dice número uno, número dos y rápidamente Paimon llega para poder terminar con este conteo, ahora sí que esto se puede estar poniendo sumamente candente porque recuerden que ahora sí que es la primera lucha y vamos a ir con más y realmente vienen muy buenas sorpresas. Oye parece que están agarrando contra este giro, contra este colorado, uno que parece que ahora sí que ahorita en este momento son el rival más débil porque están andando con todos estos muchachos que es el Sádico y el Paimon que están ahora sí que enardecidos, enojados como ya lo hicimos hace un momento porque están en la primera lucha. Así es, así es y realmente dejando de lado eso también el mismo público los está recibiendo bastante mal pero bueno ahí estamos viendo como Sádico iba rápidamente hacia el giro y veamos cómo lo llevan hasta la lona, lo están preparando, Sádico, Sádico amenaza amenaza y da con las petacas. Así está que está con las petacas, este castigo dolorosísimo ahí en las sentaderas no parece que es el giro pero rápidamente llegan a auxiliarlo a romper el castigo. Es correcto mi estimado Alberto, ahora sí que estamos viendo cómo Sádico se va a enfrentar contra Yakuza, ahí estamos viendo en pantalla las cámaras de Lucha Libre CL11 y oye ahorita en este pequeño momento ayudanos a compartir, a reaccionar a este en vivo, recuerden que trabajamos bastante en estos videos para que ustedes puedan ver y sobre todo ahora sí que no vamos a dejar nada de nada aparte, aquí va a estar todo completito en este en vivo y sobre todo es contenido exclusivo que les da Lucha Libre CL11. Así es que le comparto, no que dejen su comentario ahí para que esto llegue a más vistas y vemos que este muchacho está ahí una vestimenta, ahora sí que parecida al autogono, hay esos colores entre el negro y el rojo que se ve, muy buen equipo y muy buena lucha. Es correcto, ahora sí que estamos viendo Yakuza versus el mismo giro, ahora sí que el giro está siendo bastante apoyado por el público, obviamente, cómo no, ahí en la arena GDL, su gallinero y así es como inicia este juego de cuerdas, tan solo va rápidamente, no se deja el mismo giro, ahí lo tiene sorprendido pero tan solo lo esquiva, lo tiene, lo amaga, así es como toma ese impulso con las cuerdas y lo saca con ese lazo. Se lo saque cuidadito que parece que va a volar, parece, vamos a ver qué es lo que pasa en estas acciones porque ya entra uno más al desquite. Es correcto, mi estimado Alberto, ahora sí que estamos viendo cómo Paimon ingresa para poder pelear contra el luchar, mejor dicho, con Paimon, así es como inicia ese resorteo de cuerdas, así es como tan solo lo lleva de lado a lado y así estamos viendo todas estas acciones, vemos cómo tan solo Paimon llega y le demuestra de qué está hecho. Oye, ahí vemos cómo el giro, cómo trae esas botas en esos colores, ¿no? Rojo, en blanco, el verde, los colores del tricolor, ¿no? Parece que ya está arribando aquí nuestro compañero el buen Koss Daniel. Muchísimas gracias, nada más y menos, así es como iniciamos esta lucha donde Dragón Yedra se lleva al mismo Paimon, inmediatamente ahí lo tiene, al mismo Dragón Yedra trata de brincar por encima de las pinzas, así llevando al mismo Paimon. Así es como se lo lleva y amenaza con ese giro porque ya, ya entra este que es el giro contra este Dragón Yedra, sobre este Dragón Yedra, que vienen, por así, a entregarse, a dar todo arriba del rino y cuidadito que ahí le dan esas tocadas para que trompiese, pero rápidamente lo salta y sigue, sigue así, esquivando con esos castigos. Y creo que sí, esos castillos que lleva el Colorado al mismo Dragón Yedra, listo para volar, así hace la emoción sobre esta lucha y ahora sí el Colorado trata de esquivar el golpe del mismo sádico. ¡Qué raquetazo tan bonito en una gran fiesta como el gran aniversario primero de la arena Guajara! Oye, y ahí lo deja de olvidar, es un esquinero, parece que se duele, se agarra llorando este que es el sádico, duramente, lo vuelve a repetir, ese tremendo raquetazo y ahí se queda en el esquinero, ¿no? Parece que lo lleva de esquinero en esquinero y le va a llegar con tremendo antebrazazo para este que es el sádico y se equivoca y parece que este sádico va a volar con esas, esas tremendas planchitas, señores. Esa planchita que por un momento lo castigaba, pero pataza en cascada que saca al mismo sádico y ahora sí sádico viene volando, pero qué tremendo mortal se ha aventado por encima del mismo Colorado. Así es, mortal hacia el frente que cae encima del Colorado con toda la humanidad y ahora entra que este es el giro y también amenaza con volar, señores. Así que vamos a ver las acciones porque espera a que se levanten, espera a ver qué pasa porque ya está en la reserva por volar y sale entre segunda y tercera y cae sobre la humanidad de rivales y compañeros. Oye, así inicia la gran emoción de esa lucha e inmediatamente creo que así las personas están disfrutando y gozando de este gran evento donde vemos que Dragon Yedra está listo para hacer algo impresionante, pero qué vuelo que se acaba de aventar. Ese tremendo vuelo que cae sobre la humanidad del giro, ¿no? Que por eso que dice, ay, cuidado que me va a caer una locomotora o una plancha, pero aquí, aquí esto aún no termina, aún continúa, así que vamos aquí en el esquinero porque aquí va a haber un tremendo lance entre dos gladiadores que vienen a entregarse con todo. Y vemos ahí ese tremendo lance que cae sobre la humanidad de todos los gladiadores. Cae en todo, ahora sí que estamos viendo cómo tan solo la gente está observando, ahí tan solo los muchachos se encuentran derribados en el piso, ahora sí que estamos viendo cómo Sadiko también se encuentra algo lastimado, no sé cómo lo podría decir, incluso ahora sí que la misma gente se está preocupando por Paimon, por si en todo caso se llegara a lastimar o no sé, se dio un mal golpe, que esperamos que no sea así. Parece que no, parece que todo está bien, ahí se ha levantado y vemos que el referente está desesperado, ¿no? Ahí está con el conteo de los 20 segundos y nadie se ha subido hasta el momento arriba del rein, pero ya vemos que ya las acciones vuelven a iniciar arriba del rein. Así es, así es, tan solo vemos todos estos movimientos, mi estimado Joss Daniels, Sadiko viene con toda la actitud, pero estamos viendo cómo lo acaba de faulear, incluso el mismo referente, no se dio cuenta. Lo acaba de faulear y creo que es una consecuencia, pero así el Rufián lleva uno, dos y tres sobre esta lucha y los ganadores de esta lucha, así vemos de esta caída, el mismo Paimon, la nueva mafia llegando a la arena de Guajara, donde vemos que ahora sí Sadiko se han llevado esta victoria con más bajo la manga, dominando en esta lucha. Tan solo llegaron estos muchachos, incluso anteriormente, y bueno, creo que yo tengo la intuición, vaya, de que por lo mismo que llegaron bastante enojados con esta mentalidad de que ellos en primera lucha, ellos dicen, no, a mí no me gusta estar en primera lucha, siempre estar en las últimas, en las estelares, vaya, más de embargo hay que recordar que es un aniversario y todas las luchas son de calidad, pero pues bueno, creo que fue esa energía que les dio para poder darlo con todo y llevarse la victoria, ahí estamos viendo como el mismo referee le está levantando los puños al aire, al mismo cielo, demostrando que ellos se llevaron la victoria. Yo pienso que fue la euforia, el coraje, ¿no? De estar en primera lucha, de llevarse, ahora sí que la victoria y demostrar que son los mejores y que tienen que estar en las luchas estelares. Oye, pero impresionante, ¿no? El gran impulso que se aventaban fuera del mismo coelátero, donde vimos que el caos se veía venir y creo que los mismos mortales, ¿no? Hizo que la emoción de los aficionados se prendieran más y yo veo la neta, la verdad, que los mismos aficionados están prendidos y creo que las siguientes luchas van a ser algo impresionantes. Así es, tan solo estamos iniciando, estamos arrancando y bueno, a todas las personas que nos están acompañando, muchísimas gracias. Recuerden que esto también lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡La cámara, la cámara vigente! Ahora sí que háganos una donación para poder recuperar la cámara. O pues bueno, ahora sí que estamos viendo diferentes imágenes. Pobrecito, el camarógrafo se quedó sin celular de seguro, pero tan solo estamos viendo cómo pasando a cosas mayores. El Colorado, al parecer, tiene complicaciones en respirar o no sé qué es lo que está sucediendo. Fíjate que ejecutó un mal golpe al mismo Colorado, parece que ejecutó un mal golpe y parece que las consecuencias después de esta lucha, donde vemos que el Colorado se encuentra en malas condiciones después de esta lucha, pero esperemos que se encuentre muy bien. Ya vemos la atención médica sobre esta lucha. Esperemos que el mismo luchador se recupere al 100% y siga continuando en esta lucha. Así es, así es. Ahora sí que, pues bueno, esperemos que se encuentre bien, que se mejore. Le mandamos bendiciones y por el momento vamos a guardar un poco de silencio para escuchar las palabras del sádico y de Paimán. Principalmente, según los palabras, todo el luchador merece un respeto. ¡Sí! 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 ¡ien! ¡Sí, nosotros! здоровo ¡Sí! 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 – ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? Porque no sé que seamos de una empresa mayor, que para mí esto, la casa y este público es mayor. ¿Por qué? Porque cabe mucho dinero. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A mí y a todos, desde que llegamos, desde que llegamos a nuestras casas, aquí, a la arena, y a otras arenas, ¿desde cuándo tenemos partidas, cabrones? Pero una lucha, con la verdad, nos partemos la mano todos, ¡de lucha experta, cabrones! ¡Ah! 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 ¡Ah!en amor a tener miedo a pegar a esta gente, luz y cruz de advogada! ¡No siguen los crhinos! ¡No siguen los crінos! ¡No siguen los críos! Primero que nada, todas las noches se van a ganar. Miren, miren, ustedes están hablando de que no son luchadores de la primera. Y ustedes, puras estrellas, pues creo, creo que donde estaban, no les enseñaron que si son una primera o una estrella. Para el domingo, para toda esta gente, ahora, ¿quieren una lucha extrema? No es que es su estilo de nosotros, pero con gusto, y si esta gente quiere, con gusto, nos damos esa lucha extrema también. ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Tengan! ¡Adiós! ¡Una cosa, nada más! Esta noche, mi pareja y yo, hemos demostrado que estemos para cualquier rival. Así que si quieres, lucha extrema, eso vas a tener. ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Vamos, vamos! ¡Lucha extrema! 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 Estamos para enfrentarnos a cualquier rival Y pues bueno, que mejor con mi pareja Internacionalizarnos y ser los mejores En GDL Y día de hoy, que opinan Sobre sus rivales, que opinan Si se llegara a dar alguna Lucha extrema Estamos a la orden, estamos contra el que sea Es lo que queremos, buscar Rivales grandes, rivales que den la talla Para nosotros poder demostrar la calidad que tenemos Algún proyecto Que tengan en este 2020 Claro, seguir creciendo Seguir colocándonos en el gusto de la gente Y por qué no, seguir pisando más arenas Nacionales e internacionales ¿Cómo lo recibe la afición de aquí de Arena Guadalajara? ¿Cómo se sienten? La gente aquí en Guadalajara es un público conocedor Que apoya a sus luchadores locales Pero nosotros venimos a ganarnos un lugar Como te decía hace un momento Y no vamos a defraudarlos Yakuza, enhorabuena, le deseamos muchísimo éxito Dragón, de verdad Créanme que fue Un gusto Y sobre todo un placer Haberlos visto en el ring Y sobre todo darse todo por el todo Así es, les agradecemos el espacio que nos están dando Y amigos, recuerden Seguir la carrera de la mafia japonesa Yakuza y Dragón Gestro Estamos para cosas grandes Así es, yo soy Oni Martínez Y seguimos en este super aniversario Ahora sí que mi gente ya lo escucharon Ahora sí que ya lo vieron Incluso el sábado pasado se vivió Y qué más Los retaron hacia un enfrentamiento de lucha extrema Esperamos próximamente ver eso O a lo mejor, quién sabe Todo puede pasar, todo puede pasar Pero bueno, rápidamente vamos iniciando Hacia la segunda, segunda lucha De este glorioso evento Y que más obviamente Pues vienen grandes sorpresas Quédense con nosotros Recuerden compartir Este en vivo Y sobre todo dejar una reacción En otros momentos más Vamos a pasar A leer los comentarios Así que vamos a borrar un poco de silencio ¡Gracias por ver el video! Ahora sí que estamos iniciando Estamos arrancando Bueno, mejor dicho Apenas están subiendo los luchadores En esta segunda lucha Que bueno, desde mi punto de vista Incluso que yo estuve ahí Les puedo decir que esta lucha La verdad Siendo la segunda Me encantó Me fascinó ver La expresión de los luchadores Ahora sí De estos gran maestros Que después de tanto tiempo De no subirse a un ring Se subieron Y con toda la actitud Y realmente Ustedes mismos lo van a ver Créanme Y creo que sí Hoy estamos viendo Grandes luchadores Leyendas Que fueron Lo bueno aquí en Guajajara Y lo siguen siendo Donde vemos a un tiburón Donde vemos Pues a un vago Donde vemos a un alcarrillo Vemos a Un Sandokan segundo Vemos varios luchadores Donde vamos a ver Esta misma noche Nada más y menos Recordando Pues aquellas luchas De antaño Donde vemos Que ahora vamos a ver Pues estos luchadores Que se van a enfrentar Ahora llegando Por primera vez A la arena Guajajara Alberto Enrique Así lo mencionaste Un ráfago Un eclipse Aquí Una América Que estuvieron aquí Formaron parte De las grandes leyendas De las grandes empresas Que hoy se encuentran aquí Para enfrentarse Por última vez En su carrera Ya para retirarse Por así que De lucha libre Y nada menos Que en el aniversario De la arena GDL Ahora sí que creo yo Que fue Algo que no sé Se combinaron los días Se podría decir Tanto es su última vez Como el aniversario O sea Dos cosas en uno solo Qué barbaridad Ahora sí que Es algo espectacular Mejor dicho Y también a las personas Que nos están acompañando Muchísimas gracias A Carlos García Que nos está viendo Daniel Arce Que siempre nos acompaña Que nos dice Buenas luchas Presentan en GDL Muchas felicidades También Julio César Que nos está viendo Muchas gracias Por tu apoyo Y también para Todas esas personitas Que nos están viendo Pues bueno Vamos a guardar Un poco de silencio Porque pues Van a Compartir algunas palabras Y sobre todo Unos reconocimientos Estamos Bienvenidos Antes de comenzar Tranquilos Losjeros Tranquilos Tranquilos ¡Tanquilos! ¡Quiero que ven la presencia! ¡Vamos por un saludo y que viene a estar con nosotros! ¡En los lápores de los tallanos, se han querido quebran para el maestro Brando Jr. ¡Muy bien, la paz para él! ¡A que pase con el maestro Jr. ¡Venga, Rampus! ¡Venga, Rampus! ¡Venga, Rampus! ¡Venga, Rampus! ¡Venga, por favor! ¡Venga, compárenos! ¡Venga, llegando el último de la parte del camino! ¡Aberto! ¡Aberto! ¡Venga, Rampus! ¡Aberto! ¡Aberto! ¡Venga, Rampus! ¡Venga, Rampus! ¡Venga, Rampus! Nada más pudimos, ¡atención! Sólo para decirles que los nocan, de la ena del ministro de Soria... se debe al tipo del imperio también, abre el fuego y a nuestra masiva figura, unir el ídolo de nuestra familia, ¡Rata! Antes de iniciar esta lucha, le agradezco a él, que es el entorno de los siguientes estadouniditas, pero antes del peor que se acaban de ellos, quiero decirles con toda la celebridad del mundo, estoy seguro, que por el partido de muchos de estos jugadores jugadores, no volveremos a verlos en un pariátil bolsano, por lo tanto, con respecto del estilo, le damos un aplauso de pie, de pie que nos merecen, a él, 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 que nos merecen, ¡Aplausos de pie, si bien! ¡Aplausos de pie! ¡Aplausos de pie! Un saludo. y antes que nada aplauden ustedes la señora al Chiriche a Fas, a Rafa a Alcaruño a Pududor, al Vado que está con nosotros al señor Salvador Candaos a Médica Salvante muchas gracias por haber mi invitación es que debo dar este pequeño reconocimiento por su trayectoria que dice así que a un premio del que recibe otra a quien lo recibe y llena de satisfacción a quien lo otorga porque reconoce el talento la perseverancia, el esfuerzo la entrega a la la creatividad y el compromiso que tiene con su profesión la arena que hoy tiene la reconfortante misión de rendir amenazos a estos hombres tan destacados capaces y defendados a la leyenda de la lucha de la muerte de la guerra muchas gracias por estar con el centro ¡Bravo! la emisora de México lo recibe Clipse lo recibe de igual forma Arcarillo América Salvante lo recibe también por supuesto el maestro Flash lo recibe Salvo Cansegundo ¡Flash! y también con la hermana Baja con mucho frío y gracias a la serie y el maestro ahora si que rápidamente estamos arrancando acabamos de apreciar de ver como les daban estos reconocimientos ahora si que bonito detalle que bonito detalle ver esto por parte de los promotores de la arena GDL y pues que mas, ahora si que rápidamente vamos a iniciar con esta, que por cierto y lo vuelvo a decir, es una de mis luchas favoritas ante este aniversario lucha de antaño donde vemos inmediatamente en esta lucha creo que estamos viendo grandes cosas y ahora si vemos que le están dando con todo el gran caos y el escándalo que se está viendo en esta lucha inmediatamente vemos el mismo al carrillo donde vemos que ahora si golpea al mismo Eclipse al vago fuera del coelatro entre los mismos pasillos se están dando con todo así es se están dando con todo vemos como tan solo acaba de iniciar rápidamente esto vemos como Ráfaga tan solo le da al tiburón tan solo el tiburón no se deja lo lleva el caos se está desatando estamos viendo diferentes imágenes aquí en las cámaras de lucha libre es el 11 abajo del ring arriba del ring ahí tan solo se están agarrando golpes ahora si que se están arañando ya de golpes arañadas y tan solo los está los está separando dice tranquilo tranquilo tan solo que la ira no te invada así es pero ahí lo agarra rápidamente al 2 contra 1 ahora si vente para acá lo sostiene así que de la cabechita y le ponen tremenda tremenda salapastriz ahí este gran luchador wow donde vemos que inmediatamente ya ahora si vemos que el mismo al carrillo golpea al mismo al mismo luchador que está dentro con el latero y ahora si vemos que el caos se está viendo american roca ahí vemos eclipse al carrillo creo que varios luchadores que se encuentran en esta lucha y a flash también que lo están llevando entre las mismas esquineros y creo que así el mismo cuerpo de flash ha dado una barometa con el recibimiento del mismo vago oye haciendo muy buen equipo este que es el sandoro canal el carrillo y el vago para terminar con este que es américo roca y compañía están haciendo una compañía espectacular mis amigos ahora si que estamos viendo como flash lo acaban de sacar del cuadrilátero así mismo américo roca ahí lo estaban retando le dijeron que se vinieron para acá y ahora si que cayó en la manada de lobos oye pero hay que recordar que estos luchadores tienen descendencia descendencia como al carrillo el hijo de muerte bucanero júnior también conocemos como espiga de oro que es el hijo de sandokan 2 también conocemos a eclipse júnior también conocemos también a ponzoña júnior a muchos luchadores que ya tienen descendencia de estos luchadores que hoy los estamos viendo en la arena guajara haciendo siguiendo ahora si que el legado haciendo crecer la dinastía de estos muchachos lo que vienen vienen empezando con todo pero aquí vemos por lo mientras a los padres no como están demostrando la escuela tapatía que tienen y lo que saben hacer ahora si que con todo lo que nos están comentando vean nomás que bueno es bastante bonito ver todo esto no me canso de mencionarlo incluso estamos viendo como le está aplicando esta variante y se acaba de render el mismo flash tan solo estamos viendo como está poniéndole fin en esta primera caída tan solo se acaban de bajar estos dos dos señores siguiendo dándole con todo el mismo ráfaga tan solo no se deja el vago dando recibiendo un raquetazo impresionante así es recibiendo un raquetazo ahora si que por todos lados de la arena entre las gradas entre las sillas dándose con todo que dice vente tú y yo solitos subete arriba del ring y vamos a encararnos un saludo también para Obeliz y al Mr. Zombie que se encuentra aquí en esta transmisión de lucha libre es el gonze muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y vamos a continuar con más acciones tan solo esta fiesta continúa abajo del cuadrilátero tan solo estamos viendo que nos hace falta cámaras para poder así contemplar todo lo que estamos viendo esto es un caos un festín de lucha libre para todos lados hay lucha aquí vemos como se enfrentan se dan con todo no se dejan se están dando este que es el eclipse y aquí llega el vago para agarrarlo y ahora si que detenerlo y así en el dos contra uno agárrame agárrame porque vemos que el mismo tiburón sigue dándole raquetazos al mismo eclipse entre los mismos pasillos de la arena ahora si me recuerda a un estilo de Toreo de Cuatro Caminos Israel Bala donde vemos que ahora si todas las acciones se están viviendo afuera de la misma zona del cuadrilátero de este ring de 4x4 4x4 y ahora si que estamos viendo ahí como los luchadores acaban de levantar sus puños acaban de levantar las manos hacia el cielo en signo de victoria llevándose esta primera caída y rápidamente se acabó la primera pero pues bueno vamos a iniciar con esta segunda segunda caída ahora si que la segunda caída ahora si que ya se ven un poco más tranquilos más relajados los luchadores ahora si cada quien a su esquina aquí vamos a ver esta esquina la que es el sandokan al carrillo y este que es el vago y compañía muy emocionado de la siguiente lucha que vamos a ver esta misma noche lucha super estelar que tenemos al mismo gallo y rayman rayman en contra de gallo cabellera contra cabellera tu opinión sobre esta lucha mismo Israel bala aquí le vas yo en este caso pues bueno realmente soy un tanto amante de los técnicos incluso a lo mejor se escuchó un poco mal pero pues bueno yo le voy bastante hacia el bando técnico pero déjame decirte que realmente me gusta bastante y es una admiración rayman para mí y es rudo así que esta noche yo le voy a rayman y creo que sí y pues mira aquí aquí hay de hay de todos diferentes como dicen diferentes gustos diferentes sabores pero aquí estamos hablando de lucha libre y aquí vemos creo que ahora sí que uno más del bando del bando rudos apoyando 100% a rayman en esta noche porque un gallo que hay que desplumarlo no hay que dejarlo así que sin cabellera porque rayman viene demostrando que poder tiene la dignidad de los linares si creo que sí ahí vemos ahora sí que al carrillo le mete una patada al mismo tiburón ahora sí el impulso para el mismo Eclipse Junior saca de bandera así vemos que ahora sí vemos que se ha escapado de la de los mismos golpes del mismo vago del mismo al carrillo pero ahora sí entra la leyenda American Roca y Red Bala así es ahora sí que estamos viendo American Roca al parecer se iba a meter pero como que no sé se la está pensando ahí estamos viendo como que están algo decididos a ver decidiosos quién va a entrar quién va a llegar y pues bueno ahora sí que se están viendo a las caras el referee le está diciendo solamente puede entrar uno y tan solo se están regresando pero ya aprovechando este pequeño espacio tenemos un comentario por parte de César Gutiérrez que dice más o menos así mis respetos para estos gladiadores ya sean técnicos o rudos pues se juegan en el físico todo por dar lo mejor de ellos y así y hacia agradar al público bendiciones por cada uno de ellos saludos desde Chiapas México muchísimas gracias César te agradecemos tu comentario y tienes mucha razón en lo que dices wow así que saludos hasta Chiapas aquí vemos cómo están aquí estas acciones cómo se siguen dando con todos estos grandes gladiadores y parece que este que es el vago se equivoca y golpea a su mismo compañero qué pasó qué pasó ahora sí que estamos viendo cómo Flash llega rápidamente con esa plancha así es como Eclipse se deja ir de lleno empieza el control dice 1, 2 y dice 3 y así es como estamos viendo cómo se están llevando esta segunda la segunda caída oye aquí dice en este comentario Ramón Glez dice un saludo desde Mexicali esperemos que próximamente veremos estos luchadores acá en Mexicali y dice esperamos que sí la verdad ahora sí que este espectáculo que están viendo se vivió en vivo vaya en la arena GDL y qué más ahorita lo estamos resubiendo para que ustedes puedan ver y sobre todo que para las personas que estuvieron ahí pues al menos si tienen esta nostalgia de poder verlo una vez más que lo puedan ver aquí en la página de Lucha Libre CL11 y sobre todo también en el canal de YouTube así es recuerden que este es Lucha Libre CL11 como cada semana subiendo contenido muy bueno de todas las arenas de aquí de Jalisco y ahora sí que en este gran aniversario estamos viviendo nuevamente lo que se vio esa noche en esta lucha de leyendas sí gran noche de leyenda creo que me trajo muchos recuerdos nostálgicos y más para los mismos hijos familiares recordar a sus padres no recordar a sus padres esos momentos nostálgicos que estuvieron luchando nada más y menos pues en estas luchas aquí en Guadajara y hoy la arena de Guadajara hace posible una vez más traer a esta leyenda de la lucha libre así es así que gracias gracias hacia los socios blanco socio negro que pues ahora sí que tuvo la creatividad muy grande de poder hacer este cartel y pues bueno rápidamente estamos iniciando con esta tercera tercera caída ahora sí que vamos a ver qué es lo que sucederá quién gana quién pierde quién se va a llevar la victoria a casa y sobre todo pues bueno ahora sí que en esta lucha no importa quién se gane quién se lleva la victoria a casa yo creo o tú que opinas José Daniels creo que sí creo que yo pienso que el eclipse se ve con muchas ganas de llevarse esta victoria y más en un aniversario como esta gran fiesta que estamos viendo aniversario número uno de la arena Guadajara y así estamos viendo que la arena que nunca vimos crecer chica y creo que estamos viendo grande o cómo va el de Fran es la arena que nació chica la arena que nació chica y pues le quedó todo grande o bueno incluso por ahí va por ahí va ahí va más o menos yo la verdad no soy muy afán de decir refranes porque pues anteriormente escuché a una persona que le dijo al socio y creo que le dijo no qué pasó esta arena es una arena perrona ni grande ni chica que nada es una arena bien bien hecha y derecha así es esta arena que no tuvo influencia que nació grande pero aquí vemos cómo azotan a este que es el vago a Mary Corroga por todos lados del rino por toda la lona y aquí viene tremendo antebrazazo y casi lo saca del rino hasta que es el vago ahora sí que está sufriendo desde el caín el bando rudo después de darse un vestín golpeando a los técnicos y ahora sí vemos que el vago lo recibe con ese raquetazo al mismo American Roca hoy que acaba de hacer American Roca sacó al mismo vago lo impresionó derribando al mismo vago y el público lo acaba de peludir ese vago tan solo creo que se quedó totalmente impresionado no no lo vio venir por parte de America Roca y pues que más ahí estamos viendo ahí a lo lejos a lo lejos como Ráfaga una vez más está luchando con el tiburón ahí tan solo se están dando raquetazos golpes golpes detrás golpes conectando conectando dando derechazo casi casi como si fuera box oye esto está por todos los lados de la arena pero aquí vemos que entra Sandokan a esperar a su rival mientras tanto en los pasillos se siguen dando con todo y menos con miedo así es tan solo estos luchadores tan solo creo que se vaya se podría decir que salieron salieron de la rutina se fueron hasta allá hasta las palomitas en donde se encuentra la botana la cooperativa ya no están ni siquiera entre los pasillos de la misma arena ya se encuentran casi casi afuera y ahí tan solo los están regresando les dice que hubo para acá está la lucha oye hay que recordar a todos los aficionados que oficialmente se van a transmitir los eventos en lucha el 10 al 11 los sábados no y Raybala es correcto los sábados y pues sobre todo días especiales de vez en cuando se va a estar transmitiendo un martes un jueves incluso los sábados de preferencia y los jueves serían los eventos de pues arena Roberto Paz sábados de arena Guajara y que más los martes de eventos especiales de otro lugar no así es totalmente bueno se puede decir lugares este en incógnito para que ustedes no sepan ahora sí que al momento que estemos en vivo en directo ustedes mismos se van a dar cuenta en donde nos encontramos es decir que ya saben martes jueves y sábado de lucha libre solamente por select 11 así que estén pendientes porque vienen grandes sorpresas 8 de la noche aquí los esperamos por este canal sí claro que sí martes y jueves 8 de la noche y también los sábados sería un poquito más temprano los sábados que sería a través de las 6 de la tarde sábados de arena guajara sí 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 así es ahora sí que ya saben los horarios y pues bueno ahora sí que estamos viendo cómo desde la cámara panorámica ahora sí cambio de cámara gracias camarógrafo dar ese ángulo perfecto así es como tan solo flash iba directamente pero tan solo creo que topó con pared y ahora sí viene flash creo que lo ha esquivado al mismo al carrillo pero ahora sí viene el mismo flash y creo que al carrillo se acaba de presionar con esa tremenda palanca que lo acaba de sacar casi fuera al cuadrilátero una vez esa palanca ese enganche que lo acaba de enganchar el mismo flash por tercera vez vuelve a enganchar y lo impresiona qué agilidad y habilidad del mismo flash ay 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 qué es lo que está sucediendo ahora sí que tan solo se quedó impresionado quedó con la boca abierta y se dejó caer solito oye qué agilidad a pesar de de la edad que tiene de ya estar casi retirados esa agilidad que tiene para hacer esos movimientos que ahora sí que ni un chavo lo salía no y esto están demostrando esa escuelas que tienen y esa capacidad pero recordad que un al carrillo que esa rebelidad que tenía con Macabre que hace unos meses perdió la cabellera y hoy lo vemos aquí casi a punto del retiro sí creo que sí a un al carrillo que es un excelente luchador como el hijo de muerte bucanera pero ahora sí vemos inmediatamente que está entrando Eclipse ahora sí en contra del mismo vago hay que recordar grandes antaños a los aficionados que nos acompañan a través de Lucha Libre Selegonce ¿Quién nos recuerda una anécdota pues de estos luchadores un cartel importante que se que a ustedes les gustó con estos luchadores ¿No? Oye un vago integrante de la peste Tapatía y hoy se presenta Aquino para este aniversario y ahí vemos con esos movimientos que viene haciendo este que es el vago ahora sí que estamos viendo como tan solo el vago no se deja vemos como empieza inicia este juego de cuerdas y acaba sacarlo del mismo ring así es como ingresa al carrillo y vemos como ahora sí que la energía se acaba de acaba de invadir el cuerpo de Eclipse y tan solo le da un golpecito para derribarlo también ahí que nos está acompañando Guadalupe García muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y sí creo que sí a todos los aficionados que nos acompañan un gran abrazo un saludo también pero ya vemos que Sandokan 2 estuvo a punto de entrar al cuadrilátero pero Eclipse muy emocionado de esta lucha donde vemos que Flash es el que ingresa a este cuadrilátero está retando al carrillo pero Sandokan 2 se le pone el tú por tú Alberto Enrique oye este Sandokan que dijo en una entrevista que próximamente nos tendrá sorpresas y aquí vemos esta sorpresa como es que sigue aquí activo y aquí vemos como lo enfrenta en este mano a mano y creo que sí ahora sí creo que Flash está buscando al carrillo creo que ahora sí Sandokan 2 lo está golpeando wow ahora sí que le está dando con toda la riata vemos como le está pegando no se deja y ahí estamos viendo como Flash se está retorciendo del dolor ahí en la lona no se deja Tiburón tan solo se quedan viendo y estamos viendo como tan solo se están viendo las caras para poder enfrentarse una vez más pero esto se está saliendo de control ahora sí que le va a dar una feria de ahora sí que de reatazos de fajazos ahí en toda la espalda vemos como se retorce del dolor así que como un gusanil noche de gala noche de gala que gran presentación de este gran cartel del aniversario número uno de la arena Guajara y esto la arena Guajara lo hace posible y así vemos que el uno de los flores vuelve a castigar al mismo vago lo vuelve a castigar con tremendos cinturazos el mismo Sandokan 2 al American Roca American Roca escapa de los de los mismos golpes del mismo Sandokan 2 este Sandokan 2 que hoy viene viene enojado como que se va a enojar en la casa que a todos lo está agarrando con ese cinto en la espalda se está pegando con todo y ve nomás como tan solo al carrillo le acaba de dar ese golpe tan impresionante al mismo Flash Flash tan solo le queda retorcerse de dolor en la misma luna ahora sí que esto se está poniendo sumamente interesante porque los referis tan solo ahora sí que necesitarían tener más referis arriba del cuadrilátero para poder ver todas estas acciones para poder cuidarlos porque cada quien aprovechan que lo toman descuidado y se alocan ahora sí que los referis venían ahora sí que de visita no vemos que intervengan para separar a estos luchadores y nomás vienen a ver qué está pasando y ahí vemos un ráfaga que detiene al mismo al carrillo al carrillo se lleva ese bajazo durante la espalda un golpe ejecutado para el mismo al mismo al carrillo y ahora sí vemos que el mismo Flash lo va a golpear directamente en la espalda un Sandokan 2 que muestra los ojos de enojo de un pirata ahora sí que estamos viendo cómo le pegó pero no sonó como la gente esperaba y ahora sí que ráfaga detiene para ver demostrarlo pero pues bueno tampoco no sonó la gente está bastante disgustada porque ellos ahora sí que pues quieren escuchar ese golpe y así es como lo tenemos una vez más cómo le está pegando y está sonando ahora sí que le da una feria de facas ahí no al tomar como unos 4 o 5 seguidos y esperemos que no le toque también al referee no mi estimado George Daniel no esperemos que no le toque al referee la autoridad ante todo pues en este ring en este coelátero estamos esperando que Flash está esperando que entre su contrincante en esta lucha hay que recordar Flash que estuvo en la arena coliseo de Guajajara que temporada tan grande hizo en la arena coliseo Guajajara también al carrillo que lo hemos visto grandes enfrentamientos en contra de Macabra como tú lo comentabas Alberto Enrique pero así vemos que ahora sí empieza esta lucha donde vemos que al carrillo lleva al mismo el Clipser ahora sí entre las mismas esquineros y ahora sí viene con que raquetazo lo acaba de retumbar al mismo Flash parece que casi lo saca del ring de tremendo raquetazo no ahí vemos como se duele este que es Flash y apenas se está incorporando y este carrillo lo apena de la cabellera y va y lo lleva al esquinero ahora sí que tan solo fue de lado a lado para que al carrillo le diera un tremendo raquetazo en todo el pecho y Flash tan solo le quedó recibirlo para poder así caer en el piso retorcerse del dolor y se repita la misma acción lo lleva pero tan solo al carrillo se acaba de equivocar o fue demasiado lento así es como Flash tan solo está reaccionando le está haciendo honor a su nombre se quiere bajar para continuar con todo esto ahora sí que esos muchachos bueno estos señores mejor dicho después de tanto tiempo de luchar vienen con esa euforia vienen con esas ganas con esa adrenalina de darlo todo en el ring ahora sí que quiere correr el carrillo pero hasta allá Vero sigue hasta entre la gente entre las gradas entre las sillas o hasta los nuevos vestidores Vero sigue y dice vente todavía no termino contigo así es que seguimos luchando y no me tengas miedo y donde vemos que candado que le está dando el mismo vago al mismo American Roca cómo está ejecutando ese candado el mismo vago ahora viene Eclipse también creo que es doble candado ahora para ambos luchadores y ahora viene también el Sandokan número 2 que ahora ejecuta también ese candado ahora sí es un triple candado para los contrincantes que se encuentran ahí yo pienso que el que le daremos al candado es American Roca y Real Bala ahora sí que el cuarto cuarto candado ahora sí que esto se está poniendo sumamente interesante vean nomás mi gente como tan solo se acaban de ir cada quien a su esquinero se están preparando porque al parecer esto puede ser que pueda ser la culminación de todo ahora sí que iniciaron un horno así que la feria del candado pero aquí hemos como que una serie de errores y vamos a ver qué es lo que pasa porque ya están todos tendidos en la lona y parece que van a ser la famosísima estrella mi estimado Dios Daniel la hermosa estrella que conocemos en la lucha libre ahora sí la estrella la van a hacer el fugaz el mismo Flash y al carrillo así derriba al mismo al carrillo Flash ahora sí lo va a detener pero qué movimiento qué movimiento está aplicando con ese candado ahora sí va a terminar con esta lucha el mismo Flash y raquetazo que se dan luchadores alrededor de estos luchadores que se encuentran en medio así es ahí vemos esos tremendos requitados y cómo cómo termina la lucha para el bando técnico así es como tan solo se está llevando la victoria estamos viendo cómo Eclipse Ráfaga Flash están levantando los puños al cielo demostrando su victoria después de tanto tiempo de no ver una lucha de esta magnitud me quedo con un buen sabor de boca y sobre todo no solamente yo lo digo también la gente está gritando a no más poder esto es lucha sí creo que sí un aplauso para esos luchadores que estuvieron esta misma noche vamos a escuchar inmediatamente unos comentarios por haber asistido de la victoria que nosotros el 22 de septiembre cumplo 75 años gracias a todos que se ha llevado no solamente así es no solamente no solamente hay un podcast que se ha tirado que de esta un podcast que se ha tirado lo mismo y si no solo no solamente no solamente no solamente no solamente yo tenía 5 años en un patamar y quiero agradecer por el favor y muy contento por este punto que viene de la red muchas gracias a todos abrazo más que a todos y a todos y a todos y a todos están gozando también se les dan muy bien muchas gracias y la mejor Muchas gracias, señor público. Cris, mi gente, mi gente. Señores compañeros, escuelas, todos, todos. El criste, todo el día en verdad, y juegan mis compañeros. Gracias, señor presidente. ¡Vamos a ver el cuento! Y quiero ver, muchos años también, se están perdiendo. Y hoy también le toca a la gente de la lana final 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 de la lana final. Después de ser de los grandes finales, de la lucha final, el balacar, el ministro, y la familia musical. Gracias. Antes que nada, muchas gracias, señor público, por haber asistido a la balacar a la lana. Y suscritos, el balacar, por haber asistido, por haber asistido, por haber asistido, por haber asistido. ¡No es poder! 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 Acabamos de escuchar estas hermosas palabras por parte de estos grandes señores, y pues bueno, vamos a pasar con la siguiente entrevista. ¿Qué recibimiento de la afición? Después de tantos años y no estar en un ring, ¿cuáles son las sensaciones? Muy buenas noches, antes que nada. Me siento bien navegado, estoy bien agradecido con el público. ¿Cómo me está recibiendo después de casi 15 años que estaba retirado? Pero yo seguí entrenando para mantenerme en mi físico y me ofrecen la oportunidad de reaparecer? Bueno, mi público me quiere ver y aquí estoy presente que voy a estar más rato aquí con ustedes. A ver, Eclipse para rato. Para rato. Lo seguiremos viendo aquí en el NPDM. Y desenmascarado. Un mascarado con otro nombre. Eclipse original. ¿Como técnico o como rudo? Como técnico. Como rudo. Las dos escuelas dominó. Muchas gracias. Me agrada más la rudeza porque yo soy bien rudo con el jefe. Muchas gracias. Marfín. ¡Vámonos, Marfín, hablo! ¡Vámonos, Marfín! y me ayudemos con cáncer. La asociación que beneficiamos en esta ocasión fue la mica y tuve la oportunidad de invitar a las arenas de Guadalajara a las arenas de Guadalajara y a las arenas de Jalisco así como luchadores de frífera e independientes. Junto a ellos un amigo de variantes música que les me lo invita y su máscara de varios productos. Ustedes las máscaras de místico que nos generó unos guantes de José San Chávez y muchos otros artículos y entre el apoyo de grandes amigas yo pedí a la arenas de Guadalajara y nos ayudará con una lucha para esta fusión y desinteresadamente el que él cuenta con esa lucha porque nos queremos amar a este proyecto. La arenas de Guadalajara portó a dar una lucha para ese evento y gracias a Dios y gracias a Dios no lo es el solo mucha gente de atrás no se me lo estoy apoyando y lo vemos la suma de 433 mil pesos 414. Esa suma la entregamos ya a Canica a CECA a CECA por el apoyo de amigos con cáncer y yo le doy a esa Dios con la oportunidad de hacer ese evento con tanta gente que estuvo detrás de nosotros. Te lo agradezco con este esfuerzo de la ANA que sin cobrarnos nada llevó a sus luchadores y presentaron un gran evento de lucha en un periodo de dos cantores de puertas. Entonces hoy en el primer aniversario de la ANA a CECA a CECA presenta el conocimiento de la ANA por contribuir y mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños con cáncer. Un apuro con cáncer para ganar a CECA 5 de septiembre de 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar estas palabras afortunadamente se llevó a cabo una gran cantidad de dinero y esperamos que próximamente hacia esta sucesión los niños con cáncer esperamos que pues bueno se puedan mejorar y sobre todo ganen esta esta lucha contra el cáncer. Oye que tal si vamos a este gran Royal Rambo que se va a estar expuesto el campeonato peso completo de la ANA Guajara Alberto Enrique donde vemos que ya está ingresando el primer luchador del Royal Rambo donde vemos que GetEcu directamente desde Puerto Rico ingresa ahora y quiero saber quien va a ser el segundo luchador que va a ingresar en esta batalla real haciendo como dicen el gran demonio el demonio grande este que es Grey E.Q. Arribando el primer contendiente subiendo al ring y esperando así que este que es su contrincante para iniciar con este Royal Rambo que tienen que sacar por encima de la tercera cuerda tan solo tan solo estamos viendo como Sniper es el primer contrincante al parecer como que se resbaló un poquito el público lo está recibiendo de mala manera desafortunadamente y así es como tan solo se están presentando arriba al cuadrilátero así es como creo yo que ya pueden iniciar en cualquier momento ¿no? Ah si ahí está Y así es como inicia en esta lucha el querido Alberto Enrique donde vemos que Greg E.Q. impacta al mismo el mismo Sniper lo lleva de esquina a esquina pero ¿qué está pasando? Choque contra el mismo esquinero y ahora sí Sniper creo que no le va a medir a los mismos tacos porque ahora sí le está jalando esa mano en las extremidades y creo que no resiste a los golpes el mismo Greg E.Q. Bueno así que con ese tonelaje que tiene este que es Greg E.Q. más de 150 160 kilos de musculatura pues se equivoca aquí se come el esquinero y esto lo aprovecha este que es Sniper para castigarlo ahí entre las piernas Sniper tan solo está ahora sí que doblegado ante este luchador ante Greg E.Q. y así es como lo lleva de lado a lado tan solo lo recibe con ese lazo y lo acaba de derribar y pues bueno creo que estamos escuchando estamos escuchando por parte del anunciador que ya va a ingresar el siguiente contrincante así es así es que vamos a esperar a ver quien es rival el cuadrilátero porque recordar que son varios contrincantes creo que son 10 contrincantes peleando por ese campeonato pesado de la arena GDL oye pero vemos que Greg E.Q. lleva la ventaja sobre esa lucha pero Sniper lleva a su oponente hacia las trascuerdas pero no lo puede derribar pero dice que es foul no es foul este no es una lucha de foul ni con todo de 3 patas en cascada que lleva el mismo Sniper pero con ese lazo que lleva al mismo Greg E.Q. y los aficionados creo que emocionados de ver quien sigue en esta lucha parece que te comunicaron por el audífono Israel Bala que si ya iba a entrar otro luchador ¿no? ahora si que tan solo estamos viendo estas acciones y ahora si que calma calma porque tan solo después de dos minutos ahora si vamos a darle rienda suelta y así y así van a empezar a subir todos los luchadores así es así es esperen sorpres porque aquí esto esto aún continúa recuerden que esto aún le falta gran camino pero aquí vemos como está sufriendo este Greg E.Q. a pesar de su tonelaje así es así es ahora si que me están anunciando y estamos viendo desde la cámara panorámica desde otro ángulo a Delirio ahora si un extremo uno de los hermanos más rechos de Jalisco el mismo Delirio con ese campeonato de Guanatos Hardcore Crew donde vemos que está ingresando a esta batalla real de Royal Rumble por un campeonato de peso completo y puede ser doble campeón esta misma noche pero Delirio está cazando a su rival pero que filomena que lleva al mismo Sniper así que como reciben a este que es el Sniper y ahora en cara en cara a este que es Greg E.Q.S. 20 tú y yo solitos aquel déjalo vamos a realizar nuestro asunto tú y yo así es que vamos a ver con qué sale este que es Delirio el campeón ahorita de GHC ahora sí que me están anunciando que rápidamente ni siquiera pasó un minuto y ya viene otro luchador y ahí estamos viendo cómo está ingresando Pantera Occidente Pantera Occidente está ingresando en esta lucha con el típico tradicional con ese sombrero mexicano y creo que así es como representa en este mes de septiembre en Viva México y así va entrando Pantera Occidente este luchador directamente de la arena Coliseo Bajara está ingresando en esta lucha y creo que ya son cuatro luchadores en este ring y se va enfrente del mismo Sniper que está totalmente cansado crevillado y lastimado vemos desde otro ángulo el mismo Greco que sigue castigando un delirio creo que estamos viendo pesos completos esta misma noche por un campeonato y por un solo objetivo tan solo el objetivo es ganar y sobre todo llevarse ese campeonato a casa y así es como también me están anunciando que rápidamente ya viene otro luchador que rápido que ágiles son todos ustedes ahora sí que estamos viendo en pantalla a Azacel ingresando al cuadrilátero así es que viene a Azacel a este gran luchador también que estuvo en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre pero hoy se presenta aquí en la arena GDL y también mencionarles que aquí no hay rendición aquí no hay descalificación tienen que salir por encima de la tercera cuerda para poder pelear por ese campeonato algo muy curioso vemos luchadores pues contemporáneos de diferentes eras de diferentes de diferentes tiempos de diferentes lugares creo que están viendo luchadores de la actualidad del pasado y de diferentes tiempos ahora sí creo que es algo impresionante y maravilloso y diferentes lugares creo que ahí vemos plantel occidente que lleva al mismo sniper con ese lazo Azazel lleva ahora sí a Greco con golpes y golpes ahora sí pero mientras Delirio se está apoderando del mismo plantel occidente y ahí vemos a Azazel que está siendo acribillado por el mismo Greco y ahora sí viene otro luchador que ahora sí King Fire así este que es King Fire que viene también a entregarse todo creo que trae una rivalidad ya muy añeja con este que es Draego y vamos a ver aquí como se enfrenta como se trata porque aquí vemos las acciones como se siguen castigando este que es el Grey Echo ahora sí que esto se está poniendo muy muy interesante porque nos hace falta cámaras para que puedan ver todo lo que está arriba del cuadrilátero porque cada quien acaba de agarrar su pareja para ahora sí no bailar sino a luchar alrededor del cuadrilátero muchas acciones creo que muchos aficionados no saben para dónde voltear muchos ángulos la cámara panorámica que nos lleva nuestro compañero Israel Bala digo nuestro compañero Cristian Briones pero ahora sí vemos tremendo golpe del mismo sniper que acaba de castigar al mismo delirio y va ingresando el mismo el mismo Draego este que es Draego que viene viene con todo no viene a plantar bandera porque él dice que está con la arena GDL así de que vamos a ver porque queremos subir a este que es delirio no lo vemos sufrir a manos de este de este gran rudazo que es líder líder de una gran jerarquía ahora sí que estamos viviendo diferentes acciones como lo habíamos mencionado anteriormente ahora sí que estamos viendo como Pantera Occidente está asfixiando al mismo Azael Azael perdón y ahora sí que estamos viendo diferentes acciones y ahí vemos el mismo Azael donde vemos que está siendo estrangulado el mismo Azael por el mismo Pantera Occidente y ahora sí vemos que va entrando directamente desde Nuevo Laredos este es el espantapájaros trayendo el campeonato directamente desde Nuevo Laredos y ahora sí van ocho luchadores dentro de Guayelátero y no hemos visto ninguno eliminado Alberto Enrique así hay ninguno eliminado pero esto en cuanto a este último luchador ya va a empezar la eliminatoria y recordad que hay luchadores de tantos como tanto aéreos como extremos como a ras de lona con gran con gran trayectoria aquí aquí no hay ahora sí que de un solo de un solo lado aquí hay luchadores de todos ahora sí que me están anunciando rápidamente el siguiente luchador el siguiente contrincante que se va a subir arriba del cuadrilátero y pues bueno estamos viendo ahora sí que en el esquinero tan solo espantapájaros está buscando la manera de cómo torturar torturar al mismo Grey Yeku y así es como otra vez y lo vamos a mencionar creo yo que esta noche nos vamos a quedar sin palabras Joss Daniels porque estamos viendo muchas acciones arriba del cuadrilátero y realmente nos vamos a quedar con las ganas de decir todo fíjate que dos luchadores que podrían ser doble campeón esta misma noche sería un espantapájaros o un delirio pero va ingresando Rudy Santana Grey Yeku lo saque por la primera por la primera cuerda pero no han sido eliminados no han sido eliminados estos luchadores tienen que ser por la tercera cuerda son las reglas de esta batalla real así es así es recordarte que un Rudy Santana que es campeón de peso completo de Sinaloa también podría ser doble campeón de coronarse como campeón en esta lucha pero vamos a continuar con esto porque esto aún no continúa también un sniper que sale por la segunda cuerda y ahora sí vamos a ver que va a suceder el mismo Sassel está siendo golpeado y ahora sí sacan fuera del cuadrilátero no han sido eliminados estos luchadores y ahora sí que va a suceder Pantera Occidente también está siendo fuera del cuadrilátero Draego recibe una patada blanca del mismo Greta Eku y ahora sí también el espantapájaros muchos luchadores se han quedado fuera y ahora sí Greta Eku está conmocionado está emocionado que va a pasar Israel se va a descontrolar esto está tomando bala para rápidamente salir la tercera Dios mío no me lo puedo creer tan solo esto esto fue eliminación por su propia cuenta señoras y señores creo no yo no me lo puedo creer creo que yo creo mejor dicho que este luchador pensó con el coco caliente porque no vio las consecuencias o a lo mejor se le olvidó o estaba pensando la novia la verdad no lo sabremos pero él mismo se acaba de eliminar así la misma adrenalina emociones salir volando de caer frente a ellos es la que hace que él solo se auto elimine ¿no? el autosicidio por el mismo Greta Eku lo están comentando por el mismo audífono que está totalmente eliminado el mismo Greta Eku pasó por encima de la tercera cuerda hay que respetar las reglas reglas como lo comentaba en Royal Rambo un peso completo un campeonato que está en juego si pasa por la tercera cuerda estás eliminado totalmente de esta lucha ahora sí que acabamos de ver hace unos momentos como tan solo Greta Eku acaba de salir del cuadrilátero se baja bueno no no estuvo tan enojado al parecer liberó toda esa energía que tenía en su cuerpo y pues bueno rápidamente estamos viendo estas acciones como Rude Santana está haciendo dúo con el mismo espantapájaros para poder así castigar a Pantera de Occidente tan solo estamos viendo también ahí en cámara a Sniper y Delirio llega con Sniper para poder castigarlo para regresarle todos los golpes que le había hecho al inicio de esta lucha ahora sí que no hay para dónde voltear porque para todos los hay lucha libre vemos como golpear el espantapájaros de un Pantera Occidente este que es Delirio ya está desquitándose no hay para dónde voltear porque en todos lados hay lucha libre fíjate que todos los luchadores que estamos viendo pues en este lugar cuidado con el espantapájaro que puede ser eliminado Rudy Santana quiere eliminar al espantapájaros es el punto eliminado lo eliminó segundo eliminado de este Royal Rombo vamos a esperar quién es el siguiente en salir porque aquí el Pantera de Occidente parece que está lastimado no sé qué está pasando aquí lo están revisando ya lo eliminaron también ya acaba de ser eliminado el espantapájaro y acaba de ser el tercero el segundo fue Pantera de Occidente y el tercero fue el espantapájaros así que tercer eliminado y esto esto aún continúa cada vez son menos y vamos a ver quiénes son los dos gladiadores que se van a disputar este campeonato de peso pesado ahora sí vemos que Rudy Santana en contra de Sniper ahora sí se están retando hay que tener rivalidad en el pasado Traego ahora sí esquiva a ambos luchadores lo lleva con semibombazo estilo de cangrejo ahora sí latigazo en trascuerda elimina a Azazel cuarto eliminado en esta lucha Azazel acaba de ser eliminado ahora sí que creo yo que se quedó con los ojos cuadrados porque no se lo esperaba vimos ese movimiento que ni yo me lo esperaba también pero tan solo estamos viendo cómo inicia este juego de cuerdas con Sniper y Rudy Santana con esa quebradora que tan solo lo dejó bastante adolorido al mismo Sniper y así inicia este combate rápido delirio delirio que lo acaban de sacar con esas tijeras ojo desde la primera cuerda y esto esto aún continúa se siguen y además siguen castigando este que es Rudy Santana que parece que ¡ay! ¡cuidadito! ¡canza a la Rudy Santana! ¡se acaba de defender! ¡va a regresar! ¡no lo creo! ¡cuidadito que lo cansan en el brinco! para darle tremenda patada y ahora sí que eliminarlo por completo de esta gran lucha oye esa J-Sleep que le acomodó lo ejecutó al mismo Rudy Santana de esta lucha parece que han quedado muy pocos luchadores cuatro luchadores que están dentro del cuadrilátero ambos luchadores tienen que estar estudiando a sus oponentes en esta lucha a un Draego estilo Strong Style un delirio un luchador extremo a un Kim Fire que ha llegado a la arena Guajara un luchador que acaba de debutar y a un Sniper que trae la sangre la sangre hirviendo de la rudeza que se carga tan solo estamos viendo cuatro luchadores arriba del cuadrilátero ¿a tú qué? ¿a quién le vas José Daniels? yo pienso que está este duelo entre el mismo delirio y el mismo Draego y ahora sí vemos toma y daca toma y daca trata de esquivar ahora sí brinca por su oponente el mismo Kim Fire ahora sí tremendo choque de mundos lo vuelve a esquivar pero qué tijerazo con esa espinza que lleva delirio al mismo Kim Fire así es el dedo lo gira las presiones tijeras pero aquí vemos el choque de mundos vemos cómo se guardean y nada con esa tonedad que tiene delirio no logra derribarlo tan solo aprovechar en el momento estaban mareados Draego y Sniper aprovecharon el momento para poder así derribarlos y así es como se están viendo las caras al parecer incluso el audio se escucha muy fuerte el grito de la gente votan mucho por parte por parte de Draego que se va a llevar este campeonato veo ver la escalerita en el cielo por parte de Sniper pero ahora sí esquiva el golpe lo vuelve a esquivar también pero viene que patada de cabrito del mismo Draego y ahora sí en la panza del estómago llevando ahora sí el mismo Draego que va a venir Draego patada que lo llevan patada blanca el mismo delirio con ese lazo derribando al mismo Draego y lo va a llevar con ese codazo al mismo Sniper lo va a ejecutar sobre esta lucha el impulso que así ha llevado delirio y qué perfección de este detalle de traje que tiene delirio Alberto Enrique así es cuidado con este equipo que trae ese delirio y cuidadito que ahí lo lleva de esquina en esquina este que es delirio lo prepara se confía a este que es un sniper y lo sacan ahora sí que fácilmente sale sale del ring para quedar eliminado tan solo se confió se confió por parte de Kingfire y tan solo se quedó con la boca ahora sí que estamos viendo como el delirio también acaba de salir del cuadrilátero creo que no es una buena opción subirse al esquinero para hacer cualquier cosita no es una buena opción pero bueno ahora sí que tan solo estamos viendo un duelo bastante inesperado para muchos o para otros sí porque anteriormente ya se había visto una rivalidad Drago con Kingfire sí creo que sí ahora sí creo que las reglas de esta lucha de campeonato y la batalla real que estaba en juego cambian ahora sí vemos que Kingfire le pone una tremenda paliza ahora sí y esto se va a llevar a Conteo y también también a rendición así esto ya sea a rendición ya sea a los tres latidos a Conteo de tres o a su misión de rendición y aquí vemos como le cuentan y solamente dos este que es el referee el hipócrita que hoy viene el modo chicharrín así es ahora sí que aprovechando que es al aniversario viene como siempre de una manera tan interesante tan exovertida y así es como desde la cámara panorámica estamos viendo estas acciones así es como toma vuelo con eso resulta y así le da esas patadas las patadas voladoras al mismo Draego y empieza el Conteo dice número uno dos y número casi número tres solamente dos latidos y aquí viene y le reclaman al referee pero eso aprovechan para volteárselo una dos solamente solamente se queda en dos el Conteo de dos latidos y esto aún continúa quién se lo podrá llevar Kingfire Draego vamos a esperar unos momentos más porque aquí piden el apoyo de la gente de la afición oye muy emocionado a los aficionados creo que pues un sueño cumplido para estos luchadores conquistar un campeonato peso completo y más de la arena Guadalajara la arena de moda y ahora sí vemos que Kingfire vuelve a castigar viene los rodillazos por parte de Kingfire va ahora sí terminar la firma final así castiga Draego el mismo Kingfire y ahora sí dice esto está a punto de culminar va a culminar la lucha y ahora sí Kingfire está preparando el siguiente rodillazo hacia Draego se ha estrellado solamente y qué va a suceder Israel Baila vemos que tan solo lo quiso impresionar pero no le quedó ya lo tenemos viendo así es como comienza el Conteo dice uno, dos y dice casi número tres al parecer Draego se quiere llevar este campeonato tan solo se acaba de bajar ahora sí que está tomando vuelo señoras y señores hay que tomar su sana distancia porque va a salir volando Draego va el seguro esquinero mortal hacia atrás y cae sobre la humanidad de Kingfire y esto esto está descontrolado no sabemos quién vaya a ganar quién vaya a perder y aquí vemos el control del referee de la hipócrita para que suba al ring porque arriba se tiene que acabar en el control de tres oye a todas las personas ayúdanos a compartir y a reaccionar a este video y comentar y que más personas se den cuenta que hoy se va a vivir la lucha estelar de cabella contra cabellera ahí esquiva el golpe el mismo Kingfire tremendo tremendo tornillo que ahora sí con esa torniqueta para el mismo Draego listo para volar y esto puede terminar ahora sí para el mismo Draego Tanzola acaba de tomar altura sale sale con esa mortales adelante se está preparando dice uno dice dos y así es casi casi solamente número dos casi casi faltaron milésimos de segundos para el tercer latido y vuelve a contar nuevamente y solamente se queda en un conteo oye nos está comunicando Eder López que va a estar ahorita entrevistando al ganador de esta lucha pero vemos ahora sí el mismo Kingfire que va a estar ahora sí subiendo por encima de la tercera cuerda muy cansado sudando el sudor de gota y ahora sí Kingfire listo para volar un Draego que no hay espacio para Draego y ahora sí la ventaja para Draego en esta lucha y número casi número tres ya los vi comiéndase los dedos de las uñas los uñas de los dedos comiéndase todo pero aquí esto aún continúa todavía no se acaba todavía Draego sigue con vida créanme que no solamente somos los únicos sino que también el mismo público que estuvo esta noche se quedó con ahora sí que se estaba mordiendo las uñas de los dedos no somos los únicos ahora sí que estamos reviviendo todo esto y así es como se está llevando a cabo de esquina a esquina ahí Draego reacciona de una manera impresionante tan solo le dan un raquetazo retrocede unos dos pasos ahí Kingfire está tomando altura pero lo sorprende con esa hot slip y así que tan solo lo tiene lo va a llevar quién va a ser quién va a ser el desafortunado con ese suplex así es como inicia el contrario dice número uno número dos y número tres ahí vemos el nuevo campeón World Heavy Champion del mismo Draego de esta misma noche en la arena Guadajara el sueño de un niño creo que el sueño los sueños se cumplen los sueños se cumplen esta misma noche y así hemos visto que Draego con sacrificio con la técnica el amor y la pasión sobre la lucha libre creo que así se ganan los mismos trofeos de esta misma noche que ahora se lleva el campeonato peso completo de la arena Guadajara así es conquista ese campeonato por primera vez en la arena Guadajara el primer campeón de peso completo Draego ahí estamos viendo como el convencionado de Box y Lucha le está poniendo el cinturón el campeonato en su cintura así es como estamos viendo esta victoria este campeonato y que más me imagino que incluso Draego hace unos instantes estábamos viendo su reacción al parecer no se la cree creo que si parece que no se lo cree pero en unos momentos más vamos a escuchar los reacciones vamos con los comentarios de King Faire de King Faire con los reacciones que no se lo cree 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 no me pido que chico y pueda chupar con chupar una noche por este campeonato chupar con la noche con la noche chico Magal y en plaza de la próxima semana quiero una lucha por el campeonato que le voy a dar porque los campeonatos chupar y poderes de quiero una lucha de los campeonatos ¿sí o no? ¡Gracias por ver el campeonato! ¿Draigo logra salir campeón de peso pesado de la arena GDL? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Ahorita créeme lo que quiero llorar quiero gritar quiero hacer muchas cosas estoy muy contento por este campeonato y le he demostrado a la gente como te repito le he demostrado a la gente de qué estoy hecho y por qué se dio esta oportunidad el día de hoy ¿Para qué está Draigo? ¿Qué esperamos de él en el futuro? Grandes cosas seguirme preparando un campeonato no me dicen que ya soy todo en la vida un campeonato me hace crecer ¿Por qué? porque sé que vienen rivales más fuertes más pesados que Draigo y tengo que demostrar por qué soy el campeón ¿Lo vas a exponer la siguiente semana? Si se da la oportunidad con gusto porque como se lo menciono el campeonato no es para tenerlo guardado es para mostrarlo para exigirlo arriba del ring y que vengan muchos rivales que vengan compañeros de aquí de Guadalajara a luchar por este campeonato para mí es un honor y una gloria muchas gracias Draigo gracias a ustedes ahí está amigos de Lucha Libre CL con las palabras del primer campeón de peso completo de la arena que de él ¡Gracias! 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 Hace unos momentos acabamos de escuchar las palabras de Draigo gracias a nuestro compañero compañero perdón Eder López que nos dio que nos ayudó mejor dicho en hacer esta pequeña entrevista hacia Draigo vemos como Draigo tan solo quedó muy impresionado como lo mencionábamos hace unos momentos hasta creo que él no se lo podía creer que se llevara a este campeonato y pues agradecemos sus palabras ahora sí que que nos compartiera ese mismo sentimiento ante las cámaras y pues nada más y menos vamos a continuar con la cuarta lucha casi estamos a unos instantes de la lucha estelar pero pues bueno esta lucha recuerden que también y todas las que vieron anteriormente son de calidad son luchas que se dedicaron mucho tiempo para que ustedes pudieran verlas y sobre todo pues bueno ahora sí que no puedo agregar más créanme que todo esto va a estar súper espectacular creo que sí creo que un gran abrazo y saludos para nuestros compañeros Eder López y Johnny Martínez que se encuentran en los pasillos de la misma arena donde en unos momentos más vamos a escuchar también entrevistas de nuestro compañero Johnny Martínez y también de del mismo Eder que va a llevar las reacciones sobre este evento de la arena Guajara primer aniversario de la arena Guajara y ustedes sigan la transmisión porque viene la lucha super estelar cabellera contra cabellera el gallo en contra de Rayman que nos vamos a comer los mismos dedos de las uñas así es cabellera contra cabellera prea a máscara contra máscara el juicio final donde dos grandes luchadores se van a dar el todo con el todo pero aquí primero antes que nada las cabelleras ahora sí que quédense con nosotros acopiándonos en esta transmisión de Lucha Libre CL11 y pues bueno vamos a borrar silencio para poder así darle homenaje a este gran luchador así que estamos viendo a Volador a soort a volador a volador y pues bueno que nos van a dar a ver a ser enterizzato que nos viene a la rampa violencia vamos a abrir la mano de la mano a la mano a la mano a la mano ¡Gracias! 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 ¡ENZINEN! ¡Mi primera moneda! ¡ Newsos, señoras, eceso la vida, por favor, para escuchar business. Gracias. ¡Primero que nada Muchas gracias La verdad es que Están bien Y ahora Ustedes mismos están afectando a mis hijos No se los encargo Porque Yo me pienso en el retiro Yo me voy a dejar el paso a la red Para que Ustedes me recuerden como ya usaba antes Entonces Yo les voy a dar a mis ofres Y a Chocoteo Que me dio este reconocimiento Gracias 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 ¡Bien! Gracias ¡Bien! 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 ¡Gracias! Acabamos de ver este homenaje que se dio al mismo volador, a Super Parca Y pues bueno, ahora sí que rápidamente se está llevando a cabo esta cuarta lucha Que recuerden que, olviden el orden que se le dio Recuerden que todas estas luchas son de calidad, son espectaculares para todos ustedes Y pues bueno, así es como rápidamente, así estamos viendo como el hijo de volador Llega con toda la actitud, hasta está dando brinquitos para poder iniciar con estos movimientos Así es, ahí vemos a este hijo del volador, que viene con todo Viene ahora sí que a dejar el nombre de su padre muy en alto Y aquí vemos como se enfrentan a esta que es la fuerza GDL Estos muchachos que vienen, ahora sí que pisando fuerte Pero vamos a ver como se miden ante estos tres El hijo de dos caras, hijo de Ultraman y el hijo del volador Sí, creo que así vemos la unión a Unión México Así se llama este grupo Unión México Donde el hijo del volador, ahora sí, vamos a ver la defensa sobre esta lucha Llega con ese torniquete el mismo hijo del volador Hacia el mismo nuevo titán, ahora sí lo tiene dominando Hacia la misma lona, impresionantemente Lo lleva hacia la lona, entre las mismas extremidades Ese pie ahora sí lo está tratando de lastimar un poquito El mismo nuevo titán, hacia el hijo del volador La capacidad del hijo del volador, hacia la palanca del antebrazo Hacia el mismo nuevo titán, muy lejos de las mismas cuerdas Tratando de soportar y amplificando ese movimiento de las llaves Y ahora sí vemos que ahora sí lo está llevando al estilo de surfear El nuevo titán, hacia el hijo del volador Ahora sí que estamos viendo cómo le está aplicando esta variante Mis hermanos Daniels, tan solo lo está haciendo castigar Pero tan solo el nuevo titán Ahora sí que lo derribaron Lo derribaron para poder continuar con todos estos castigos Vemos cómo le está aplicando este torniquete Ahora sí, estamos viendo cómo tan solo Nuevo titán, no se está dejando No se quiere dejar Pero al parecer, volador junior es bastante ágil Empieza con todos, solamente llegó al número uno No, titán está buscando la manera de agarrar las cuerdas De encontrarse con ellas Se está estirando Pero bueno, ahora sí que se acaba de librar Tan solo le acaba de agarrar el pie Para poder así castigárselo Ahora sí que está iniciando con todo Vemos cómo ya lo menciona Lo lastima en el pie O lo gira Que parece que lo va a llevar con ese lazo al cuello Para castigarlo Ahora sí que en los hombros Le ladea los brazos hacia atrás Y no se puede levantar Ya vemos cómo con esfuerzo se levanta Y vamos a ver cómo sale con ese giro Y creo que sí, ahora sí vemos que Trata de someter al mismo el hijo del volador Pero ese enganche que lo lleva hacia la misma lona El nuevo titán al hijo del volador Ahora sí creo que Se la está viendo muy complicada El hijo del volador Así también lo mismo somete con ese enganche Y ahora sí creo que un poquito lastimado El hijo del volador Ambos se encuentran Pues de lados contrarios de equipo Hacia el hijo de dos caras Y ahí vemos ahora sí Que el nuevo titán está retando Al hijo volador Pues que siga más la lucha entre ellos dos Y creo que ahora sí La Unión México Y Fuerza GDL Se están enfrentando Estos grandes equipos Estos equipos que Anteriormente habíamos visto Anteriormente se habían anunciado Y sobre todo A muchos de nosotros Nos dejó con esta sensación de ¿Qué es lo que pasará? ¿Quién será más bueno? Por parte de Unión México O por parte de Unión Guadalajara La verdad Ahora sí que no lo sabremos Quédense con nosotros Para que ustedes lo puedan ver Con sus propios ojos Y así es como tan solo Estamos continuando con estas acciones Con ese lazo Que nuevo titán Bastante ágil Bastante rápido Y así es como tan solo Lo utiliza de trampolín Y así Cae parado El mismo El hijo del volador Así es ahí que Cae parado Ahí se ve La vieja escuela Como están preparados Y ahí le da un aventono Sobre las cuerdas Y aquí Se meten Raquetazo Tra raquetazo Este que es el volador Y el nuevo titán Que se están dando Con todo Al inicio de la lucha Oye Ambos lazos Que se están dando Lo derriba Ahora sí Con esa encadilla Pero ahora sí vemos Que buscan las espaldas planas Para ambos rivales Ahora sí Impresionando Ambos rivales Así como el nuevo titán Y el hijo del volador No se quedan atrás Ninguno de los dos Y creo que vamos a ver El relevo Ahora sí Del hijo de Ultraman Y vamos viendo Ingresando Hacia el ring Obeliz Sobre esta lucha Obeliz Que ingresa Ahora mismo Hace poquito A la arena coliseo De Guadalajara Así es Así es Ahora sí que Estamos viendo Que este muchacho Como siempre Demostrando En todos los eventos Toda su actitud Toda su energía Y me da mucho gusto Escuchar que Puedo ingresar A la arena coliseo De Guadalajara Le deseamos lo mejor Y éxito en la vida Y ahora sí Viene con ese enganche Ahora sí Trata de esquivar a su rival El mismo Obeliz Lo tiene Pero lo va a llevar Oh se ha equivocado Obeliz Pataza en cascada El hijo de dos caras Ahí vemos Como lo caza Quiso girar Que es una casita Pero el hijo de dos caras Lo caza Y le da tremendas patadas En toda la humanidad Y ahora sí que Empezó Este vestir Del vano de los rudos Así es Estamos viendo Como tan solo Hasta los están sacando Del cuadrilátero Vemos como No les tienen piedad Ahí le está diciendo A la gente Que se quite Porque le va a llegar Muchas sillas A todo el cuerpo Tan solo Los acaba De apantallar Dice Aquí no Aquí no quiero Ahora sí Quítense todos ustedes Voy a aventarlo Voy a aventarlo Y así es como Tan solo Nos quedamos Con los ojos abiertos Porque lo acaba de lanzar Pobre de nuevo Titanas Haciendo Aventado Por encima de las sillas Ahora sí El caos Lucha libre Que estamos viendo Por parte Del hijo de dos caras Que va a estrellar Un sillazo en la cabeza Al mismo nuevo Titan Y ahora sí Este tremendo ángulo Que estamos viendo Que nos trae nuestro compañero En este evento De lucha libre Lo lleva entre los pasillos Lo van a llevar Entre los mismos aficionados Lo van a aventar Al nuevo Titan Entre los aficionados Le dice Quítate Quítate señora Que no me dejas Aventar al nuevo Titan Ahora sí Estamos viendo Estas acciones El hijo de dos caras Tan solo Lo llevó a pasar Por Ante los pasillos De la misma arena GDL Y así es como Arriba del cuadrilátero Ultraman Le está dando Esas patadas En cascada Tan solo Está rodando Para salir Del cuadrilátero El hijo De volador Ahí está arriba Y estamos viendo Imágenes más claras Por parte Del hijo De dos caras Y ahí está Buscando la manera De quitarle De desmascararlo Así vemos Como está sufriendo La fuerza GDL Un Titan De este lado De los pasillos De este lado De las sillas Y de otro lado Un obeliz Y un rey águila Que también Están sufriendo Ante un volador Que no No hay respuesta Empezamos bien En una lucha De llaveo contra llaveo En un mano a mano Pero esto Se ha descontrolado Y ahí vemos Tremendo sillazo En toda la humanidad Del rostro Del nuevo Titan Ahora si vemos Que lo está masacrando Acribillando El hijo de dos caras Trae la sangre potosina El mismo hijo de dos caras Así como Hay que recordar Que el hijo de dos caras Trae la sangre Pues del mismo Alberto del Río Trae la sangre También Pues de dos caras De mil máscaras De psicodélico Psicodélico Junior La gran familia Dinastía Pues de estos luchadores Que hoy los vemos Aquí Que vemos aquí El hijo de dos caras En la arena Guajara Así es Tan solo Estas sorpresas Que están viendo Estas luchas Que están observando Y sobre todo Los luchadores de calidad Los trae la arena Guadalajara Esperemos Que bueno Mejor dicho Ahora si que Estamos viendo En este primer aniversario Trae luchadores De diferentes partes Y esperemos Próximamente Ver más Ya vemos Como siguen sufriendo Estos que son Los rudos Ahí van al 3 contra 1 Lucha en desventaja Pero vemos como realmente Se rueda Y lo sacan rápidamente Del ring Este que es El nuevo titán Estos rufianes Que vienen A desquitarse A hacer con todo Sobre la fuerza GDL Hemos ingresado A la siguiente hora De esta noche Donde ustedes van a disfrutar Todos los aficionados 3 horas de este evento Arena Guadalajara Y así vemos Inmediatamente Que lo va a llevar Suplex Alemán Hacia este obelis Que hoy Que monumento Estamos viendo Lo azotan Hacia la misma lona Israel Bala Para el mismo obelis Eso obelis Tan solo le tocó Recibirle de malas Con esos golpes Ahora si que estamos viendo Como por parte del bando rudo Se están llevando Esta ventaja Incluso ahí estamos viendo Que nos están acompañando Guadalupe García Muchísimas gracias Esta es la mejor lucha Mil bendiciones Creo que si Tu lo has dicho Ingrid Ingrid Tadeo Perdón Obelis Que nos está acompañando Ahora si que se acaba De poner en el mismo Facebook De la CMLL De la comisión De lucha libre Comisión mundial De lucha libre Y también nos está viendo A Simon Guerrero Creo que si Ahora si De los ganadores De esta caída Alberto Enrique Que acaba de suceder Creo que El hijo de dos caras Se ha quedado Conmocionado No sabe que acaba Suceder Le dice Fueron tres Y no pasó nada Y aquí acabó Así es un descuido Que aprovecharon Perfectamente La fuerza GDL Para llevarse Al control de tres A este que es El hijo de dos caras El hijo del tramán Y este Y este consiguiente Esto fue un descuido Pero esperemos Que lo sepan Reconocer Y se lleven Ahora si que La primera caída La fuerza GDL Esperamos próximamente Que puedan dar Ese contraataque Incluso poder retomar Para llevarse Esta victoria Ahora si que no lo sé No lo sabremos Quédense con nosotros A todas las personas Que no llegaron A estar en la arena De YouTube Y creo que si A partir de YouTube Y vemos como Lo estaba riendo Como lo estaba batallando No lo deja respirar Pobre muchacho Ahora si que le bailó Un carabé tapatillo Ahí Le dijo Yo hace bailar Al ritmo del tesón Y le baila Este carabé tapatillo Que prácticamente Ahora si que lo dejó Sin respuesta Y comenzamos Con la segunda caída Segunda caída Que se prende con todo Lo va a aventar Por encima De las mismas sillas Ahora si que El hijo de dos caras Viene con toda la actitud Viene muy muy rudo Viene bastante frenético Y ahora si que estamos viendo Como tan solo Lo está asfixiando El mismo hijo Perdón El hijo del volador Que aquí le dice Ahora si vente Pero aquí vemos que Entra un hijo de ultraman Y siguen Siguen las acciones En el dos contra uno Diga lo que si Ahora si vemos que El rey águila Lo han llevado Hacia el mismo esquinero Y ahora si El hijo de dos caras Viene con ese enlazo Ahora si Hacia el mismo rey águila Lo vuelvo a golpear Una vez más Rey águila Lo llevan ahí Y lo van a llevar Ahora si sometiéndolo El hijo de ultraman Y creo que ahora si Va a venir El hijo de dos caras Con patas en cascada De zancadilla Y ahora si Va a terminar con todo En esta lucha Uno, dos Y hice tres Ahora si Joss Daniels Estamos viendo Como tan solo Estos muchachos Llegaron bastante recios Se pusieron las filas Para poder Llevarse esta segunda caída Ahora si Que están dominando Y creo yo Que el nuevo titán Fue una mala opción Fue una mala decisión Ingresar al cuadrilátero Porque ingresó Ahí A la jugada de los lobos Así se inició Ahora si que El sufrimiento Al dolor Y aquí vemos como también Se lo van a llevar rápidamente Al conteo de tres Uno, dos Y hice tres Y esto se acaba Los cartones Se igualan Una caída por bando Así es que Vámonos con la tercera caída Y definitiva Que espero Y se la lleve Y se la lleve El bando rudo Ya quiero saber Quien va a ser Los second Pues de estos luchadores Debe de haber second Nada más y menos Los second Se respetan ¿Por qué? Porque nada más y menos Los second Son a los que le dan Descanso A los luchadores Con la toalla Y que más ¿No? Unos consejos Para el mismo Gallo Rayman De cómo derribar A su mismo oponente En la siguiente lucha estelar Donde vamos a ver que Nos vamos a comer Las uñas De los mismos dedos Ahora sí que yo estoy Bastante impaciente Joss Daniels Como tú te encuentras Y pues bueno Ahora sí que Hoy por hoy O mejor dicho Por el momento Nos vamos a quedar aquí En la actualidad Viendo esta lucha Viendo esta tercera caída Hay que ser un poquito pacientes Para poder llegar A la lucha estelar Yo no sé Pues yo quisiera ver A un gallo Sin su máscara Y sin su cabellera ¡Ey! 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 Espera, tan solo cabellera Tan solo Como dice la cresta ¿No? Espérate ¿Te la quieres tomar todo? Falta Falta para esa gran lucha En el aniversario de NGLL Pero ya quisiera Que llegara ese momento Para verlo Sin su máscara Díganlo que sí Ahora sí vemos Que impresionantemente El hijo de dos cara Donde vemos Que ahora sí Lo está acribillando Lo está estrangulando Al mismo luchador Ahora sí vemos Que las trenzas Que se cargan El hijo de dos cara Sobre esta lucha Emocionantemente Le dice Ven compadrito Déjate enseño A una aficionada Tan guapa Que se ve por ahí Y creo que lo acaba De engañar Mientras el otro luchador Lo acaba de golpear Una y otra vez La Unión México Llega aquí A la aniversidad Número uno De la Nueva Jara Y qué más Con tu moñito Alberto Enrique Noche de gala Noche de gala Noche de entretenimiento Noche de pasión De lucha libre Noche de cabelleras Entre el gallo Y Rayman Así es de que Esta noche se vivió A lo grande Fue extremadamente Emocionante Emocionantemente Y ahora sí viene Brincando por encima De su oponente El hijo volador Ahora sí viene Lo engancha Espalda a espalda Y ahora sí viene Lo va a enganchar Al Obeliz Hacia el esquinero Se equivoca Patada de Tremenda Filomena Así es Patada de Tremenda Filomena Sobre este Que es Obeliz De parte Del hijo del volador Veamos cómo lo reciben Lo lleva el esquinero Lo hace brincar Y vamos a ver Las acciones Porque esto Esto se va a poner Cada vez más bueno Porque ya estamos A finalizar La tercera caída Ahora sí que Tan solo llega Con esa patada En cascada Así estamos viendo Como Obeliz No le quedó de otra Tan solo se retiró Del cuadrilátero Y así es como inicia Una vez más Este duelo Así es como tan solo El hijo del volador Llega rápidamente Con ese juego de cuerdas Tan solo Mr. Águila No se deja Así es como Rey Águila Mejor dicho Ahora sí que tan solo No se deja Rey Águila Rey Águila Lo acaba de sacar Del cuadrilátero No Titán Ingresa al cuadrilátero Para poder así ayudarle Y así es como Ah perdón Vienen de la misma vestidora Así que Yo me confundo Bastante cosas Ayúdame No pasa nada Ahí vemos Al mismo Rey Águila Que ha regresado Le dice Avienta otra vez muchachito Porque no me puedes derribar A Chocodo Con este mundo Que es el hijo De dos caras Y le dice A ver tú A ver tú Demuéstrame la capacidad Que tienes Y habilidad Y agilidad Que tiene Viene el hijo De dos caras Lo derriba Con todo Con toda La agilidad Que viene Brinca por encima Su oponente El hijo De dos caras Lo lleva Con ese enganche Tremenda Hot Sleek Chilena Que vino Con el mismo Rey Águila Así es Ese Rey Águila Que está sufriendo Ahora sí que A manos de este Que es el hijo De dos caras Cuidadito Que ahí lo Lo trompica Lo lleva Al juego de cuerdas Y vamos a ver Cómo lo hace Lo hace volar Paquetito completo Uno Dos Y solamente Se quedan dos Porque llegan Y se mete El centro Este muchacho A romper el castigo Es uno contra uno Que se mete A romper el castigo Ahora sí que Pues no lo sabremos Tan solo No quiere que se lleve Esta victoria No Titán Le dio unos golpes Pero ahora sí Que el hijo De dos caras Le enloqueció Le está dando con todo Le está dando golpe Tras golpe Patada tras patada No Titán Tan solo quedó Doblegado Arrodillado Viendo todos los golpes Que le acaban de llegar Incluso Ni siquiera los vio Ahora sí que estamos viendo Cómo el hijo De dos caras Lo lleva Hacia esas cuerdas Inicia ese juego De cuerdas Lo lleva hasta arriba Y así es como Tan solo Con ese gancho Con ese lazo Lo acaba de impresionar Este nuevo Titán Que ha sufrido Esta noche De la fuerza GDL Ha sufrido A manos del hijo De dos caras Pero aquí vemos Cómo se lleva Con esas tijeras voladas Al hijo de dos caras Y amenaza Ahora sí con volar Ahora sí que todos Quieren volar Esta noche Pero el hijo De Ultraman No lo deja Y las acciones Continúan Esa filamena Que acaba de llevar Esquinero El hijo de Ultraman Ahora sí Lo real Se está viviendo El hijo de Ultraman Lleva inmediatamente Nuevo Titán Busca el escape Con ese lazo Ahora sí hace lo mismo También Creo que esto Es un juego de ajedrez Creo que se está Complicando la situación Y ahora sí Lo lleva con ese enganche El hijo de Ultraman Lo vuelve a buscar Con quebrador Hacia la misma espalda Del nuevo Titán Que se veía Desesperado Israel Bala Se ve muy desesperado El muchacho Y así es como Estamos viendo Como Obelisk Está ingresando Al cuadrilátero Lo quiere impresionar Ahora sí que se está Llevando a cabo Tan solo Lo acaba de saltar Vemos Vemos que llega Con esta agilidad El muchacho Joven Ágil Y de todo Así es como Tan solo Se está llevando Ese túnel Esa marometa Tan solo El hijo de Ultraman Necesita tener Los ojos muy abiertos Para que Ahora sí Que estamos viendo Que el hijo Perdón Ultraman Se acaba de llevar Esas tijeras Así sabemos Como Sigue con ese castigo Como se lo va a llevar Con esa variante Y parece que esto Esto va a finalizar aquí Lo veremos En unos momentos Oye Que queda un monumento Que estamos viendo Suplex Alemán Que lo lleva Se la lona El hijo El volador Toma Ventaja 3 3 Y le dice Que está pasando Esa enloquecido Muchacho Le dice Rey Águila Y ahora sí Rey Águila Recibe un requetazo Lo detiene un poquito Ahí Patada que lo lleva Con el estilo de bomberos Ahí o así Lo va a llevar Hacia el esquinero Viene Rey Águila Preparándose Con ese mortal Y esperemos Que no se quede corto En esta lucha Tremendo Tornillo Que acaba de llevar Al hijo El volador Ese tornillo Tan solo llega Interrumpió El conteo Le dijo No vas a llegar A tres Llegó el hijo De dos caras Manda un beso Hacia el mismo público El público Está bastante Disgustado Con el bando rudo Al parecer La gente de Guadalajara No está queriendo A gente De México Y pues claro Obviamente Están fuera De su casa Así no quieren Al hijo De dos caras Para nada Aquí En GDL Lo vimos Desde la vez Ocasión Lo lleva con giro Y que verona Pero cuidadito Que se equivoca Y se lo va a llevar Al conteo de tres Uno Dos Y solamente Esto Quedó En dos latidos Esto se está rompiendo No sabemos Para donde vaya Esta victoria Oye Ese puente olímpico Que venía con todo Donde vemos Que Nuevo Titán Le cortó el puente Y creo que ahora Si Nuevo Titán Le dice Pon atención Referee A lo que estás haciendo En esta lucha En el aniversario Número uno Fiesta grande Viva México Arena Guadalajara Donde vemos Que ahora si Nuevo Titán Está esperando Pues el aplauso Del público Pata de cabrito El hijo De dos caras Lo vuelve a conectar Lo conecta otra vez Ejecuta ese golpe Pata de cabrito Ahora si Lleva a Nuevo Titán Lo va a llevar Ahora si Compensa Pedigree Y lo va a llevar Inmediatamente Castigo que lo lleva Hacia la lona Ha impactado Esnucador Hacia la lona Y ahora si Uno dos Y le dice Permíteme Permíteme Tan solo Lo acaba de interrumpir Vemos que Ultraman llega Con toda la actitud Dice que lo va a culminar Así es como Tan solo lo levanta Nuevo Titán Y lo lleva Hasta la lona Una vez más Uno dos Y dice Uy por poquito Se acababa esta lucha Cuidadito que lo clava Con ese bombazo Pero llegan A romper ese Conteo de tres Y esto Esto aún continúa No sabemos Quien va a ser El victorioso Con ese J-League Lo lleva de esquinero En esquinero Se equivoca Lo resortea Y vamos a ver Que es lo que va a pasar En las acciones Porque esto Ahí lo saca de bandera Y aún continúa Con el hijo De Ultraman Oye lo vuelve a conectar El hijo de Ultraman Ahora si vemos Vemos que Nuevo Titán Tienen mucha energía Tienen mucha fuerza Porque nadie se rinde Todos quieren llevarse la victoria Pero solamente Un bando Se va a llevar la victoria Quien será Fuerza Jalisco O Fuerza México Yo creo que vamos a ver El que gana el mejor Ahora si Veamos la derribada De estos luchadores El hijo Ultraman Creo que yo le voy A los nuestros ¿No? A los nuestros De Guajara Jalisco Que son Fuerza GDL Ahí vemos que lo lleva Entre las cuerdas Resorteando entre las cuerdas El hijo Ultraman Vuelo Uy que paso Tremendo tope Que se acaba de llevar El muchacho Ultraman Al parecer No midió bien Las consecuencias Y así es como También estamos viendo Desde la cámara panorámica Dos vuelos más Dos vuelos más Donde vemos Que ahora si Empieza el conteo De estos segundos Donde vemos que Ahora si Grande Lucha Que estamos viendo La afición totalmente prendida Esa mano Que dice La muevo La muevo Y la muevo Para ver esta gran lucha Así es Ahí vemos el control El déferi El conteo De los 20 segundos Porque nadie Ha subido Después de Tremendos vuelos Es correcto Mi estimado Alberto Enrique Ahora si que Vimos ese Ese vuelo Entre la segunda Y tercera Ese tope Mejor dicho Y así es como También los aficionados Al parecer Están bastante preocupados Por parte de los luchadores Estamos viendo como Y también Escuchando el conteo Ahí va El número 13 Número 14 Estos muchachos Se tienen que subir Lo más pronto posible Para poder continuar Y no salir descalificados Y pues bueno Ahora si que lo estamos viendo Que se acaba de subir Ultraman Ahí viene rápidamente Obelisk Con esa playcha Que lo impresiona No se lo esperaba Llega rápidamente Ahí lo tiene Oh caray Están derribando Al mismo referee Él se acaba de meter Tan solo se acaba de descuidar Y le dice que cuente Claro que cuente uno Y no más Número uno Me emocionó bastante Esto es descalificación Se está metiendo Con el referee Lo están tumbando Esto es descalificación Inmediata Pero aquí vemos Que solamente Hay conteo De un segundo Si creo que si Creo que han golpeado Al mismo Obelisk Muy cansado Sudando el sudor de gota Ahora si A punto de culminar Esta lucha Lo resorte Entre las cuerdas A Obelisk Y ahora si Esquiva a su oponente Pero huele Casi se pega Con la ceja Del coelátero Se acaba de pegar Con la ceja Del coelátero El mismo Obelisk Hay que tener Mucho cuidado Ahora si Que le están dando Le están dando apoyo La misma gente Y ahora si Que estamos viendo Como tan solo Ya con esa patada Compadres Con vuelo Se podría decir Y así es como tan solo Se están preparando Nuevo titán Rey águila Sale con ese Mortal hacia adelante Duelo Doble Mortal hacia adelante El referee tan solo Los acaba de descuidar Por un instante Y ni siquiera vio De lo que pasó Así que Esta lucha Está Ya por Terminar Aquí vemos Como se enfrentan Y aquí Cuidadito Que lo casa Y esto Esto Se ha acabado Señores Impresionante Lo que acabamos De Ay Cuidado Cuidado Con Obelisk Los campeones De tríos De la arena Guajara Acaban de ganarles A los de fuera A la Unión México Y ahí vemos Los ganadores De este aniversario De esta noche Fuerza GDL Nuevo Titán Rey Águila Y Obelisk Yo tenía fe Ante estos muchachos Ahora si que Están luchando En su propia casa Obviamente Tenían que demostrar Que ellos son los ganadores Vamos a escuchar Un poquito De las reacciones Inmediatamente Las reacciones De nuestro compañero Johnny Martínez Y también Eder López Que ya se encuentran Un poquito Al pendiente De las próximas entrevistas Hacia la reacción De esta lucha Y vamos a ver Inmediatamente Creo que ahí vemos El público Como pues Goza y disfruta De esta lucha Dándoles Un bono Se le puede decir Un bono Porque están recibiendo Billetes y dineros Pues que Que les gustó La gente Está pagando El público Está pagando Más De lo que Pagaron el boleto Están recibiendo Están pagando Más de lo que Se recibió en el boleto Están dando Más dinero Que están dando Dando a la gente Que les gustó La lucha Es correcto José Daniels Ahora sí que Es una apreciación La gente Aventando un billete Una moneda Diciendo que Esta lucha Les gustó Que obviamente El boleto Que pagaron 200 150 100 pesos Lo que sea No les importa Tan solo les gustó Pero bueno Vamos a guardar silencio Para escuchar Las palabras De estos luchados Es un gusto De Darles Máximo La gracia Es un gusto De Que tienen Unos Mieres Y números Es un gusto Venir a los miembros De su madre ¡Vengan su señor Ángel! ¡Vengan su señor! 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 Estamos en los todos ¡Gracias! Ahora sí, rápidamente vamos a pasar con la siguiente entrevista que nos está acompañando nuestro compañero Eder López. Gracias por venirme a presentar a este bello estado, el estado de Guadalajara, quien la gente es con el celular de la buena lucha libre. Así es, así es. Y volvete hasta regresar con este bonito público. Así es, contento, feliz. De verdad, de estar nuevamente activo, de regresar nuevamente a hacer lo que nos gusta. Oye, ¿y qué proyectos vienen para Ultraman en este 2021? Bueno, ya están acercándose los promotores. Esto parece que ya empieza a pasar. Ir a Japón, Guatemala, Estados Unidos y todo el interior de la República nos estaremos presentando. Y espero, primeramente, Dios regresar a Guadalajara muy próximo. Así es, te recibimos con los brazos abiertos y sobre todo, ¿qué consejo le das a toda esa afición para que se siga cuidando y sigamos viviendo la lucha libre, no? Así es, así es. Muchísimas gracias por este gran acobijo a toda mi gente bonita de Guadalajara. Y pronto nos vemos. No es un adiós, sino un hasta próximo. Así es, pues yo soy Joni Martínez. Muchas gracias, Ultraman. Espero no sea la primera ni la última entrevista aquí en Guadalajara. Claro que sí, cuando gustes estamos para ser listos. Gracias, Ultraman. Gracias a todos. Gracias. Gracias, amigo Joni Martínez. Muchas gracias por tu ayuda, por esa gran entrevista. Ahora sí que pues tuvimos luchadores de la misma Ciudad de México. Y qué más, ahora sí que rápidamente vamos a pasar a también tenemos a nuestro compañero Eder López, que nos está ayudando. Ahora sí que entre los mismos aficionados, ante los niños principalmente, que pues obviamente ante todo vaya dejando de lado de los adultos que también vienen a disfrutar, a relajarse, de tomarse una chela. Pues obviamente también los niños son los que vienen a ver a sus héroes, a sus ídolos. Ahora sí que pues a darlo con todo, ¿verdad, Justa Nils? Sí, creo que sí, nada más y menos. Escuchamos las declaraciones del hijo de Ultraman, que dice que le encantó estar en Guadalajara, Jalisco, y disfrutar de este gran evento de lucha libre. Donde vemos que ahora sí fue Unión México en contra de la misma Fuerza GDL. Creo que estamos viendo algo impresionante por parte de Fuerza GDL, que vemos que cada vez vemos crecer más a estos luchadores que van llegando con mucha fuerza a la arena Guadalajara y les faltan más enfrentamientos con más luchadores próximamente. Y creo que todavía se vive más el caos que se va a descontrolar próximamente en esta lucha sobre esos luchadores que vienen con muchas cosas muy importantes y que se van a encontrar próximamente en estos eventos. Y creo que son los que van a venir próximamente en estos eventos de lucha libre en Guadalajara. ¡Alberto Enrique! Así es, esto es lo que se va a vivir, ¿no? Contra esos compañeros que vienen a darlo con todo, ¿no? Una arena GDL que viene trayendo gran talento del Estado de México y de Monterrey y de muchos otros lados y se presentan aquí en este primer aniversario, ¿no? La lucha libre viene con todo aquí a Guadalajara. Oye, estoy a punto de ver nada más y menos la lucha superestelar, los dedos de nervios, ¿no? Creo que estoy comiéndome los dedos de nervios nada más y menos para disfrutar nada más y menos de este gran evento del mismo El Gallo en contra de Rayman. Cabellera contra Cabellera y ustedes no se despeguen sus pantallas porque viene evento totalmente especial. No se desconecten totalmente de Facebook porque venimos, venimos con más lucha libre a través de Lucha Libre Select 11 y para que disfruten de estos gran eventos de lucha libre a través de Selección 11 en Arena Guadalajara. Oye, Mirani, ¿cómo te vas a comer los dedos después? ¿Con qué vas a agarrar las cosas? ¿Te vas a quedar sin dedos? ¿Te vas a quedar mocho? Fue solamente un chiste. Ahora sí que rápidamente vamos a pasar con la lucha, lucha estelar. La lucha que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo. Esta lucha también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Especialmente, solamente esa lucha. Pero pues bueno, ahora sí que este evento, esto que estamos viviendo y ven nomás el espectáculo que nos estamos viendo. Es bastante bonito como la misma gente se pone de acuerdo, saca su celular, prende la lámpara y es bastante hermoso ver esto. No solamente verlo desde tu celular, sino que lo fabuloso, lo espectacular es estar ahí en ese mismo lugar. Fíjate que es muy emocionante ver todo esto que está sucediendo. Pues esas luces, el estilo de luciérnagas, pues dando a entender que hoy muchas personas se dieron cita en este gran evento de Arena Guadalajara. Y pues dar a conocer que la lucha libre sigue al gusto de todas las personas, al gusto de Guadalajara, Jalisco. Y así se dará a entender que la lucha libre pues sigue todavía en ascenso. Y qué más, ¿no? Que estamos esperando todavía el momento, ansiosamente, la desesperación por muchos aficionados que ya quieren ver esa lucha entre el mismo Caño y Rayman. Pero así vemos esas luciérnagas que así luce el estilo de la Arena Guadalajara. Así luce la Arena Guadalajara. Así luce esta gran Arena Guadalajara, una vez más lo digo tres veces porque emocionadamente estamos, pues que estamos cumpliendo un año, un aniversario más de la Arena Guadalajara. Un año, dije, ya te llevo más grandote, te llevas como de 25, pero así como ya lo mencionas, se ve impresionante, no maravilloso. Esta gran arena, Arena Guadalajara. Con estas grandes luces ya vemos cómo ya van empezando esta gran lucha. Cabellera contra Cabellera. Estamos viendo, escuchando, mejor dicho, el Turi, también el Aijado, uno le va al Rayman, otro le va al Gallo, y obviamente, pues no todos, no todos en esta vida, todos vamos a ser verdes, o todos vamos a ser blancos, o todos, ahora sí que pues cada quien tiene sus gustos, obviamente, pues el host, ¿no? Es imparcial, es de los exóticos, ¿no? No, creo que no, creo que no. Es neutral. Yo soy neutral, yo nada sin menos, vengo a hacer mi trabajo, sentarme aquí con ustedes, y nada sin menos, pues disfrutar de este gran evento que les traemos a todos los aficionados. Quiero escuchar las reacciones de los aficionados a través de Facebook en Celec 11, sus opiniones sobre este gran evento que han vivido, la transmisión en lucha libre de Celec 11. ¿Qué opinan sobre este evento? Ayúdanos a comentar. Pero ¿a quién le va? Ya tienes que decir, decídete, no hay que neutral. Yo pienso que le voy nada sin menos, pues al mismo Rayman, el hombre que, pues es el más fuerte de los raquetazos, ¿no? Ok, ok, hijos Daniels, incluso déjame decirte, yo de mi parte soy técnico, más sin embargo, hay algunos luchadores que sé reconocerlos, que lo estamos viendo ahí en pantalla, Rayman. Ahora sí que, aunque yo soy técnico, le voy a Rayman. Ahora sí que ya, ya pues, ahora sí, por primera vez estamos de acuerdo los tres en irle al bando rudo, en irle a Rayman, ¿no? El hijo de, de, de la dinastía de los Linares, el hijo del rayo de Jalisco. Así es que vamos aquí viendo ahí en las imágenes cómo va arribando este que es Rayman al centro del cuadrilátero. Parte de la dinastía de Linares, este luchador Rayman que va próximamente al torneo supremo, al torneo supremo de la arena Nucalpan. Y así vemos que está ingresando este luchador Rayman, uno de los luchadores que hemos visto emblemáticamente, tradicional, que ha portado esa máscara de Rayman. Y qué más, ¿no? De la dinastía de Linares, de, de su abuelo Ray de Jalisco, de su gran padre Ray de Jalisco Jr. Y también Saruman que es su primo también. Hay que recordar que tiene una gran dinastía, ha conquistado el campeonato rudo, ha conquistado muchísimas cabelleras, ha estado pisando la arena Coliseo Bajara. Y también su oportunidad en la arena México, ¿no? Así es, en algún tiempo de su debut inició en la arena México, enfrentando a grandes luchadores como los Infernales y demás, demás luchadores. Pero aquí lo vemos ya preparándose para llevarse esa gran lucha, esta lucha en la arena GDL. En esta ocasión, ahora sí que en este evento, mejor dicho, vamos a tener un público un tanto dividido, porque ahora sí que estamos viendo cómo está ingresando rápidamente, va pasando por los pasillos de la arena GDL, el dueño, el rey del palanque. Ahí estamos viendo el gallo. Estamos viendo que está ingresando el mismo gallo, el campeón, nada más y menos, ABN en su momento, el campeón ABN en su momento. Y así hemos visto el campeón de NEGLL en parejas junto con Rayman. Este gran luchador que hemos visto que ha sido campeón también de Occidente en la arena Coliseo Bajara, junto con el mismo Flash. Y así vemos que ha ingresado esa arena Guajara, que esta noche va a marcar historia para esos luchadores. Una lucha de cabelleras que va a quedar para la historia y va a quedar nada más y menos recalcado en un aniversario más de la arena Guajara. Así es, este primer aniversario que, por así que tiraron la casa por la ventana al darnos esta gran lucha de cabelleras. Y vemos cómo lanza las manos en señal de victoria. Este que es Rayman, como que se siente muy confiado, pero esperemos y no nos den sorpresas porque esta lucha está pactada in seconds. Tan solo vamos a ver qué es lo que sucede, mis amados Joss Daniels. Incluso, ya lo dejaste muy en claro, mi estimado Alberto Enrique. Que pues ahora sí que vamos a tener el apoyo que le va a dar aire, le va a echar más ánimos. Incluso, ahora sí que estamos viendo cómo Rayman, el gallo, se ven, no sé tú, pero bastante confiados. Arriba del cuadrilátero, creo yo que cada quien ya sabe de qué está hecho y de dónde viene él. Y nada más y menos, creo que el SECON es muy importante para que le dé consejos para los luchadores que se van a enfrentar, un campeonato, una cabellera, cualquier cosa que se vaya a enfrentar, el SECON es la importancia sobre este tipo de luchas. Pero el micrófono, vamos a escuchar las palabras. Así es, vamos a agarrar silencio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Miren, 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 miren. Tú vas para acá, no te vas con el deseo de nuevo. Quiero decir con y no hay sorpresa. Tiene miedo, amor. Miren. ¿Qué vamos a hacer hoy? Es un poco de ahí. Joaquín, Joaquín. Cuánto, cuantos de su vida, cuídos de su vida, cuídos de su vida, cuán bien se va a quedar, cuán bien se va a quedar, cuán bien se va a quedar. ¡Gracias! 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 Bueno, mi amado público, ahora sí que acabamos de escuchar estas palabras, dejó las cosas muy en claro, el mismo Rayman, Gallo también habló, le mencionó todo, hasta lo de no, y pues bueno, ahora sí que no nos queda más que tan solo esperar a que inicie esta lucha estelar, esta lucha espectacular, ahora sí que lo están viendo, vamos y caballeros, Rayman versus el Gallo, vamos a ver quién se lleva a esa cabellera. Pues vamos comenzando, vamos comenzando con esta lucha, Rayman el Gallo, ahí vemos esta miniatura donde vemos que Rayman en contra de Gallo, ahora sí, cara a cara, frente a frente, tanta rivalidad que hemos visto en tanto tiempo, y ahora vemos, ahora sí, que un duelo de cabelleras se van a dar, ahora sí toma y daca, viene derribando una vez más, brinca por encima a su oponente, el mismo Gallo, Rayman ahora sí lo lleva, se engancha una vez más, lo engancha ahora sí, el mismo Gallo, al mismo Rayman Alberto Enrique. Ahí se rápidamente inician esas acciones con esos ganchos, con esas, esa, ese castigo que, ese cabezazo que está acostumbrado a dar este Rayman, típico de su padre, no sé, tope en reversa, pero aquí vemos cómo se lleva con ese quiero y quebradora, sobre todo la humanidad de este, que es Rayman, el rayo, el hijo del rayo de Jalisco. Tan solo Rayman se acaba de descuidar y se comió toda esa quebradora, tan solo estamos viendo que lo está llevando hasta la misma lona, empieza el control, dice 1, 2 y dice número 3. Señoras y señores, estamos viendo cómo el Gallo rápidamente, y no, no es broma, rápidamente se está llevando esta primera caída. Ojo, falta, todavía, todavía no se acaba, todavía no se acaba, tampoco hubiera, hubiera estado bastante fuera de onda, ¿no? Ver una lucha tan rápida. Pero vimos impresionante, ¿no? Como en menos de unos cuantos, tres minutos rápidamente se lo lleva esta primera caída, o hasta en mero, ¿no? Yo pienso que se confió bastante Rayman, demasiado, digo yo, y pues aquí ya, ¿no? Pierde la primera caída, esperemos y se vive la segunda y la tercera caída para, ahora sí que, apuntarse un euro más a su carrera. Y hay que recordar que el mío Rayman, lo comentaba en una de las entrevistas, que él en su momento fue hombre sin nombre, si no recuerdo, Israel Bala. Es correcto, él anteriormente llegó a tener varios nombres en su trayectoria, al inicio, como él lo mencionaba, pues darle esta continuidad, ¿no? Hacia la dinastía Linares, después se cambió el nombre hacia el hombre sin nombre, y ya por último, pues le dio a este de Rayman, y pues le gustó el lado rudo, y pues vaya, se quedó con el bando rudo. Así que vemos cómo se está incorporando este que es Rayman, está como que desconcertado, desorientado, perdió la primera caída, y aquí lo apoya este que es el hombre sin nombre, lo lleva en el esquinero. Vamos a unos momentos más a iniciar la segunda caída, ¿no? Porque esto, esto aún continúa. Ayúdenos a compartir a todas las personas que ya hemos empezado la lucha, segunda caída de esta lucha, Rayman en contra de Gallo, cabellera contra cabellera, ahorita mismo. Y ahora sí viene el Raquetazo, Raquetazo, José Daniels, Raquetazo. Hasta me doy el Raquetazo, ¿eh? Me travese el Raquetazo. Ahora sí que sentiste ese tremendo golpe, José Daniels, tan solo te estás poniendo muy eufórico en esta ocasión, ahora sí que lo está llevando de esquina a esquina. Regresa el gallo con ese lazo que tan solo lo lleva hasta la lona. El gallo, al parecer, no viene en broma, viene bastante serio, no solamente en serio, también con energía, con actitud. Jesús viene a darlo todo para que, para llevarse la cabellera del mismo Rayman. Ahora sí que viene con todo, es que es el gallo, ¿no? Quiere llevarse esta lucha a como de lugar. Ya lo dijo en la conferencia de prensa, previo a... ¡Oh, tope! Ese tope entre segunda y tercera que cae sobre el nominal de este que es Rayman. Y como tú lo comentabas, ya lo había dicho en una de las... de la conferencia de prensa, pero vimos que el mismo gallo, el escándalo que ha hecho, el gran escándalo que todo se crea bajo los pasillos de la arena. Creo que aquí se ve la sensación de esta lucha. Creo que muchos aficionados están agarrados de la misma butaca, pero viene el gallo, ¡va a volar! ¡Qué brillazo! ¡Oh, tan solo! ¡No lo veo venir, señores y señores! ¿Qué es lo que estamos viendo tan solo? Rayman reaccionó en un momento exacto. Vemos como tan solo aprovechó la oportunidad, tomó la silla y se lo dio en toda la cara. El mismo gallo, al parecer, no se la cree. Venía con todo y creo que la misma emoción le nubló la vista. Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo que está pagando las consecuencias. Rayman está tomando la delantera en esta lucha. Creo que venía volando con todo un vuelo impresionante, pero Rayman se le corta ese vuelo con terminos sillazos. Y aquí parece que ya le abrió la frente, ya está sangrando este que es el gallo. Está sangrando, ahora sí que demasiado. Un Rayman que va a aprovechar esto para llevárselo y seguirlo castigando. Ahora sí que entre las butacas, entre la gente, este Rayman ya ha despertado y han sacado el demonio que trae dentro. Oye, ahí vemos la persecución, la persecución del mismo Rayman hacia el mismo gallo. Ahora sí vemos que se lleva la persecución entre los mismos pasillos de la arena. Ahí vemos que ahí vemos la manda que ha llevado el mismo Rayman hacia el mismo gallo. Le suelta ese raquetazo. Ya ha soltado ese líquido rojizo en la frente del mismo gallo. La máscara blanca que porta el mismo gallo se va a hacer roja. Ey, en esta ocasión estamos viendo como tan solo Rayman, perdón, el gallo está derramando sangre. Ahí estamos viendo fuertes imágenes. La máscara siendo blanca, pues vaya, va a quedar toda manchada. Así que ya va a cambiar a un color rojo, ¿no? Esa máscara la que trae el gallo rojo rojizo. Como dice acá, mi estimado Josh Daniel, el hijo del gallo, ya próximamente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el gallo. A ver si reacciona o este Rayman sigue castigándolo muy recio. Tan solo el gallo se está moviendo ante el público. Ahí se está abriendo camino. Se sube al ring. Y así estamos viendo como tan solo Rayman le está haciendo una señal a su compañero. Le está haciendo una señal al hombre sin nombre. Dice, préstame ese palo ahora sí para darle ese palazo al mismo gallo. Y ahora sí creo que estamos viendo a un gallo totalmente cansado. Rayman está diciendo volteo porque se queda entre uno de los aficionados al ring. Pero creo que lo ha engañado al mismo Rufián. Y le va a soltar ese tremendo palazo en la cabeza al mismo gallo. Ejecuta con ese golpe al mismo gallo. Y el control de 3-1 y 3 para el mismo Rayman. Gana la segunda caída. Se van a discutir entre la tercera caída del mismo Rayman y el mismo gallo. Una y una han ganado ambos luchadores. Así es. Ya se emparejó estos carteles. Una caída por bando. Este Rayman que ahora sí que ya se preparó. Ya está. Ahora sí ya se agarró al siguiente. Después de ese desconcierto de la primera caída. Y aquí lo festeja al lado de su gran second. El hombre sin nombre. Ese second. Ahora sí que estamos viendo como Rayman aún llevándose esta caída. Lo está pisoteando. Lo está golpeando. Hasta lo está sacando al cuadrilátero. Porque tan solo el anunciante no ha dicho que iniciemos con la tercera caída. Pero Rayman ahora sí que quiere hacerlo sufrir. No quiere sufrir la persecución que se lleva. Cuidado con el camarógrafo que parece que está muy cerca del mismo Rayman Gallo. Raquetazo que le suelta al mismo Rayman. Al mismo Gallo. Ahora sí la persecución. Cuidado con nuestro camarógrafo. Se tropieza un poquito. Pero vemos que le está abriendo la máscara al mismo Gallo. Rayman no muestra la cabellera. Pero ahora sí le dice. Cuidado hasta un lado. Ahora sí. Y creo que lo va a llevar entre los mismos pasillos. Esto lo va a llevar. Ahora sí. Y lo va a estrellar contra la puerta donde se encuentran los vestidores. El backstage de los luchadores dentro de ese lugar. Así lo lleva hasta los vestidores. Ahí lo lleva. Ahora sí que probar la puerta. Tocar la puerta. A ver si le abren. Pero la tocó con la cabeza del Gallo. Y aquí lo sigue diezmando. Lo sigue castigando. Y otra vez por todos lados. Y cuidadito que creo que hasta el referee le está tocando. Ahora sí que la golpiza. Ahora sí que estamos viendo un Gallo bastante lastimado. Estamos viendo un Gallo que está sangrando. Estamos incluso viendo cómo Rayman está bañado de la sangre de su contrincante. Ahora sí que el Gallo está en una situación bastante complicada. Vemos que puede ser. Incluso no me gustaría mencionarlo o decirlo así tal cual al desnudo. Pero puede ser que el mismo Rayman se puede llevar a esta victoria. Oye Israel Bala, Alberto Enrique, nuestros compañeros que se encuentran aquí. Pues dentro de la cabina de la transmisión de este gran evento Arena Guadalajara en inversión número uno. Creo que se le va a generar un problema. Al mismo Gallo que la máscara está sangrienta. Está rota. Y no va a poder ver con la misma sangre y la máscara rota. Para estar en una lucha. Donde vemos un Rayman que no ha sido rota a su misma máscara. Ese es mi concepto que acabo de ver. Y ahora sí que está en una situación bastante complicada. Incluso está en desventaja. Pero aún así estando en esta situación. Empieza el control de uno, dos. Y rápidamente solamente yo al número dos. Solamente el control de dos como ya lo mencionas. Por parte de este que es el referee. El rufián. El referee elegido para esta contienda. Para esta gran lucha. Vamos a ver si no tiene que ver el referee en esta lucha. A ver si no interviene. A ver si no tiene nada que ver. Esperemos que no. Pero esto aún continúa. A ver cómo el referee está viendo. Observando esta lucha. Pero este Gallo que sigue sufriendo. ¡Wow! ¡Oh caray, caray! Ahora sí que lo está haciendo sufrir. El mismo referee. El rufián le dice. ¡Suelta, suelta Rayman! Y tan solo el Gallo está abajo del cuadrilátero. Las imágenes no son muy claras. El caos se acaba de desatar. Tan solo estamos viendo desde la cámara panorámica. Ahí a Rayman. Bastante despreocupado. Bastante confiado. Y estamos viendo cómo tan solo. Su second está subiendo sillas y sillas. Porque al parecer esta lucha. No sé tú. Pero se está transformando en lucha extrema. ¿O qué pasó? Se está convirtiendo en una lucha extrema. Creo que ahora sí la lucha. Pues creo que todo luchador que se encuentra. Pues en esta lucha de cabellera contra cabellera. Tienen que dar lo mejor. Y creo que el sacrificio. Creo que la lucha libre se vive en muchas cosas. ¿No? El amor. La pasión. La dedicación. La técnica. En la lucha libre. Y creo que entre estos dos luchadores. Lo estamos viendo. Entre el mismo Rayman y Gallo. Y creo que se estuvieron preparando. Días atrás. Mentalmente. Pero qué sillazo que le da el Gallo. Al mismo Rayman. Tremendo sillazo que le acaba de dar. Tan solo Gallo acaba de tomar la delantera. Tiene ventaja. Creo. Incluso. Ahí estamos viendo cómo. El Gallo le está diciendo a Rufián. Que en todo momento. Ahora sí que estamos viendo que. Rufián a lo mejor recibió un billetito ahí escondidas. Para poder estar a favor de Rayman. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Porque si recibió un billetito. Ahora sí que. Ya sabemos quién se podría llevar la lucha. Con ese billetito. Pero aquí vemos un Gallo que sigue enardecido. Y esperemos si no. Le ponga más tremendos sillazos a este que es Rayman. Creo que es muy importante. Que el Gallo tenga como second a su mismo hijo. Al nuevo titán. Y el hombre sin nombre. Que es parte importante para Rayman. Creo que estamos viendo algo importante. Donde vemos que ahora. Se está metiendo el hombre sin nombre. Golpeando al Gallo detrás. Oye. Esto es un mano a mano. Que lo vienta al refri. El hombre sin nombre. Buen hecho que lo está haciendo. Muy bien. Muy bien ahí. Ahora sí que Rufián. Después de tanto tiempo. Estás haciendo las cosas bien. Y pues obviamente. Es un mano a mano. Realmente. Ahora sí que pues ellos no se tienen que meter en esto. Y pues bueno. También aprovechando a las personas que nos están viendo. A Ingrid. Ingrid Tadeo. Que nos está viendo. Muchísimas gracias. A Charro Negro. Gracias. Gracias. Y Luis Ernesto Morán Samarripa. Muchísimas gracias. Por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre CL11. Obviamente vamos a continuar. Vamos a ver. Qué es lo que sucede. Quién gana. Quién pierde. Quién se lleva esta victoria. Oye Emilio Zapata que dice. Saludos desde Brasil. La Lucha Libre Mexicana. Es lo que más le gusta. Y la comida mexicana. Comenta que le gustaría regresar pues a México. A disfrutar y gozar de la lucha libre. Que pues dice que en su país no hay lucha libre. No, no. Ahora sí que pues es una desafortunada noticia por parte de ellos. Incluso nosotros no lo sabíamos. Pero pues bueno. Ahora sí que cada quien tiene su manera de vivir diferente. Y pues afortunadamente aquí en Jalisco. Pues tenemos lucha libre. Y qué más aquí en la arena GDL. Pues ahora sí que si quiere ver lucha libre. Que nos siga. Que continúe viendo lucha libre CL11. Aquí desde Facebook. En directo. O si no que vaya también a la página de YouTube. No hay quien nos vea. Pero aquí seguimos con las acciones de esta gran cabellera contra cabellera. Y creo que sí. Ahora sí seguimos nada más y menos. La celebración. El gallo está celebrando antes pues de esta lucha. No debe de celebrar y debe de continuar con esta lucha. Porque puede suceder cualquier cosa. En este juicio final de cabellera contra cabellera. Donde vemos que Rayman se está incorporando. La culminación. Creo que fue un tanto la celebración del gallo. Donde vemos que está ahí incorporado Rayman. Lo lleva a las sillas que está preparando. Parece que ahí lo gira. Lo deja aquí sobre las sillas. Y cuidado que va a utilizar las cuerdas. Parece que se va a lanzar en plancha este que es Rayman. Pero este gallo se incorpora rápidamente. Llega y lo golpea. Y ya están en el esquinero. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos. Ahora sí que estamos viendo cómo lo lleva con ese suplex. Ahora sí se acaba de comer esas sillas. Ahí estamos viendo cómo el gallo, el Rayman están bastante lastimados. Bastante cansados. Pero obviamente esto tiene que continuar. Estamos viendo cómo empieza el conteo. Dice uno. Dice. ¡Oh, caray! Le acaban de jalar las patas al mismo referee. Señoras y señores. ¿Cómo que le ponen las patas? No, no, no. Le jalaron las patas, Joss Daniels. Vemos inmediatamente las marrullerías que estaban viendo. Pero sacan. Ahora sí vemos. Lo lleva con su bombazo. Oye, ¿qué está pasando? Rayman, ¿qué está haciendo? Uno, dos. Lo acaban de mover, Joss Daniels. Cuidado, porque hace 19 de titán. Si no se tiene que meter los seconds. Pero está poniendo las pies en las mismas cuerdas. Está poniendo los pies en las cuerdas. Y creo que no es una lucha limpia. Así es. Es para no resbalarse, señores. Pero creo que no, creo que no. Y vemos ahora sí. ¡Que entra! ¡Ahora sí! ¡Ha golpeado hombre sin hombre! Ambos contrincantes que ha golpeado. Ambos cuerpos tirados en el mismo suelo. El hombre sin hombre ha cometido el peor error de su vida. Porque nuevo titán ahora sí viene. Patas en cascada. Derriban al hombre sin hombre. Bien hecho. Va a volar. Y va a volar y amenaza como va a ser que nuevo titán se cuerdea. Y sale entre segunda y tercera con esa inmortal hacia atrás. Sobre este que es el hombre sin hombre. Así es. Ahora sí que el rufián se quedó sin palabras. Se quedó sacado de onda. Y ahora sí que estamos viendo estas acciones. Tan solo el gallo le da esa patada. Choca con el mismo referee, con el mismo rufián. ¡Wow! Y el saldo al minazo. Le pega con esa charola. Se quitó. Se quitó al mismo rufián. Ahora sí que va rápidamente. ¡Gallo, no te descuidas! ¡Ay, gallo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Four! ¡Four lo cometió! ¡Four! ¡Four! ¡Four un sillazo, señores! Pero todos no hay referee, señores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahí está. ¡Four 3 a 1, 2 y número 3! ¿Qué está haciendo la hipócrita en este evento del aniversario número 1 de Guadalajara? Le lleva la victoria. Muchos aficionados muy incontentos de lo sucedido. El público conmocionado. Creo que no sé qué está pasando. Le está reclamando, ¿no? Gritan que Rayman no ha ganado esta lucha. Creo que se lleva la cabellera. Pero Rufián es la autoridad de esta lucha. ¿Qué está pasando, querido Alberto Enrique? Y rebala. ¿Me quedan sus palabras? Rufián se fue dormido, quedó inconsciente. Tiene que venir un referee de emergencia preparado, como lo es el hipócrita, para hacer este conteo y finalmente se lleva la victoria este que es Rayman. Ahora sí que, disculpame con lo que voy a decir, pero esto que acabamos de ver, si llevó esta victoria, bastante deshonesto. Está clarísimo, las cámaras no vieron. ¿Por qué deshonesto? Le dio un sillazo. No, le pegó con una lámina y después lo fauleó. Creo que sí, creo que las imágenes fueron muy claras de esta lucha. Le dice el hipócrita, yo conté 1, 2 y 3 y aquí se acabó. Pues yo no vi ningún foul, señores. Creo que lo acabamos de ver, lo acabamos de ver. Creo que la imagen emblemática, acaban de ver por declaración que Rayman es el que va a hacer lucha. Y creo que yo me retiro un poquito a acomodar un poquito los micrófonos para ver lo siguiente de esta lucha. Los dejo a ustedes Israel Bala y Alberto Enrique. Muchísimas gracias, González. Como siempre, un gusto que nos acompañes en esta noche de narración. Incluso a todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, coméntenos, ustedes qué opinan. Esta victoria estuvo bien, como lo comenta mi compañero Alberto Enrique. O están, como yo digo, que fue un tremendo foul que acabamos de ver. Y pues bueno, esta victoria no es hecha y derecha. Yo no sé, no importa cómo, lo importante es ganar. Y hoy ganó el bando rudo. Ganó Rayman, el hijo del radio de Jalisco. El heredo de Néstor Dinares. Y hoy vamos a escuchar lo que va a decir el gallo. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Golero, Julero, Julero! ¡Golero, Julero, Julero! ¡Golero, Julero! ¡Vai a llorar a su casa! 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 ¡Uno, dos, tres, cinco! 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 Y pues, nada, esto, el cometido, el objetivo de esta lucha fue de lo mejor. La verdad, Arena GDL siempre trae a los mejores gladiadores. No sé a ustedes qué les parezca. Sí, creo que sí. Creo que ha sido una lucha impresionante. Creo que desde la primera caída que vi que se terminaba muy rápido, la segunda también, creo que me impresionó. Y creo que la tercera caída fue donde vimos que marcaba todo. Donde veamos que esto puede llegar a más próximamente, al máscara contra máscara. Creo que ya vimos, pues, el juicio final, ¿no? Se acerca. Y creo que, ¿cuál será tu predicción, Eder? Uf, pues, vamos a ver. Esta pelea estuvo con muchos, ahora sí que cosas extrañas. Ahí los secos se metieron. Vamos a ver. Yo creo que igual Rayman, la experiencia, le puede seguir brindando buenos frutos y conseguir la máscara del gallo. Así es, señoras y señores. Pues, sin más preámbulo, vamos a dar por terminada esta nueva etapa, este gran aniversario. Que enhorabuena. Esperemos no sea el primero, que sean muchos más. Muchísimas gracias al licenciado Arturo, a todo, a toda la directiva técnica de aquí de Arena GDL, a todos los asistentes, de verdad, a nombre de Lucha Libre, C.L. Conce, yo, su amigo Johnny Martínez, estoy muy agradecido. Y muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y gran evento vamos a esperar próximamente. Gracias, servidor José Daniel. Gracias, señoras y señores, por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Que nos sigan en nuestras redes, Lucha Libre C.L. Conce, Facebook, YouTube, para que no se pierdan el increíble contenido que les tenemos para ustedes. ¡Gracias!